El Larisco lo conocí Poné toda la noche Compartí Al ritmo de dos copas Nos interrubamos Ninguno de los copas Hola, hola, hola Le vi marchando Oiga, me vi Estaba marchando Estaba disque bailando Marchando Es que así se baila esto ¿Usted no nacía todavía? ¿Usted no nacía cuando esto hablábamos? Oiga, sí, por supuesto que sí Bienvenidos todos A un programa más de Café TV Cuando son las 8 y 2 de la mañana Sí, por supuesto Abrimos las puertas de nuestra casa Para poder entrar a la suya Claro que sí Con muchísimos temas entretenidos Y que en este caso Le van a servir inmensamente Amirina, escúcheme bien Para ir superando esta pandemia De la mejor manera Vamos a ponerle ganas Mitad de semana ya Emprendedores El mensaje también es para ustedes Que se levanten Que no se dejen vencer Sí, hay momentos que nos toca vivir Pero ustedes no decaigan Por favor Si tienen un proyecto Y por ahí han tenido que cerrar En algunas ocasiones Pues levántese por favor Nosotros también estamos aquí Para apoyarle y darle Esa buena energía Y a propósito de esto Artur Hablaremos de las páginas web ¿Qué tan recomendable es Que tenga un emprendedor O una marca personal? Porque claro Normalmente vemos páginas web De la gente Que tiene ya grandes negocios Pues eso se acabó Páginas web Super recomendadas Super económicas Yo pensé que era carísimo Ya lo chequeé ¿Ah sí? Buenas opciones Vale la pena entonces Es una buena inversión Y ya lo saben Entonces ahora todo va En ese lado En la tecnología Usted no se salva Es decir ya no hay la opción De a mí eso no me gusta mucho Yo de eso no entiendo bien Yo no soy bueno Para la tecnología Bueno eso se terminó Le toca aprender Y le prometo Que mientras más vaya aprendiendo Más le va a ir gustando Se va a ir dando cuenta también Que no termina siendo tan difícil Como parecería Y como dice Amelina Tampoco tan costoso Así que hablaremos de eso Es una de las cosas Que me parece que es fundamental Para estos momentos de pandemia Y a Amelina Verá Yo la voy a sacar de aquí atrás ¿Qué tiene por ahí? Yo le tengo una mascarilla Ajá Usted sabe Bueno estas son más sencillas de usar Porque tienen una sola forma de hacer ¿No? De hacerlo Usted ha visto Viene acá La abre Con los dos deditos Y se la pone Y listo Ahí está usted muy bien protegido De hecho estaba súper cómoda esa ¿No? La probé yo también El día de ayer Súper cómoda Y lo importante Es estar también a salvo Así que ustedes Todavía no Nosotros no nos descuidemos De esta situación Así que por eso Hoy vamos a seguir hablando De esas medidas de seguridad En mascarillas Pero también en trajes De bioseguridad Yo lo que le decía Adame Es que en unas mascarillas Como estas Es fácil ponerse Uno sabe bien Cómo hacerlo Pero hay otras Que son quizás Esas quirúrgicas Que hemos visto Esas son más complicadas No sabemos de qué lado Hay que poner Cuál nos funciona ¿Qué mascarillas sirven? Ahora en el mercado Están vendiendo un montón De mascarillas Estarán muy lindas Por supuesto que sí Pero más importantes Que sean funcionales Y que realmente Tengan todas las debidas Precauciones Y cumplan Con ciertos requerimientos Hablaremos de eso Cómo probarlas Y cómo saber Realmente si es que le funcionan Así que tendremos Un experto Y vamos a ir derribando Mitos también a Melina Porque resulta En algunas investigaciones Que algunas de las cosas Que estamos haciendo O no sirven para nada Si no las hacemos bien Pero para nada Para nada Y otras Son inversiones Que no terminan Siendo realmente correctas Para la prevención Del virus Y le lanzo una Por ejemplo El túnel de desinfección Eso no sirve para nada Lo leí Le digo de una vez Algunos expertos Lo han dicho Así que Vamos a ir diciendo Algunas cosas más Vamos a preguntarle también A nuestro invitado Especialista Más adelante Pero eso no es todo También tenemos un emprendimiento El emprendimiento Del día de hoy Yo lo he conocido también Porque he ido a hacer Unas compritas por ahí Unas pijamas Artur Hablaste yo Lindas El señor Rivera También creo que ha usado Esas pijamas Van a venir Podemos hacer el gasto Sí A propósito del día del padre Y que estamos buscando ropa Bueno Usted me puede dar Haciendo el gasto Yo le aviso Ya Yo le aviso Está full Yo estoy a full Yo le llamo Yo le llamo Cualquier cosita Bueno Pilas Pilas Por supuesto Esas son algunas de las cosas Que son algunas de las cosas Que tendremos acá Por supuesto Que si mientras tanto Te parece Nos vamos a Guayaquil Guayaquil Está listo Con Gisela Poveda Buenos días Gisela La Gisela La Gisela La Gisela Buenos días chicos ¿Cómo amanecieron? Amanecieron contentos Eso me gusta Estamos miércoles Así con mucha energía Es que me ponen una música Ahí de los 90 Pero de esa música Así lumpen ¿No? Esa De la peña bailable Esa de la peña bailable A usted le gusta esta La Gisela 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 A mí toda la música De los 80 De los 90 Me encanta Ahora más o menos Las que son actuales Pero me gustan más Las del pasado Ya ve Muy bien Para gustos y colores Cadun no cadun Cadun no cadun Por supuesto que sí Dice ¿Qué está haciendo? Cuéntemelo Un importante tema Por allá Oiga Oiga Le cuento que Estoy desde El centro de la ciudad De Guayaquil Y es que estoy Desde el banco de sangre De la Cruz Roja del Guaya Mi querida Melina y Arturo Ustedes ya donaron sangre A ver Díganme por favor La verdad No Yo soy malísima Y es que justamente Yo me desmayo Yo me desmayo ¿Pero por qué? No desayuna Pues capaz Amelina Soy débil Sí Y tampoco sé Misa Que necesitará Para las condiciones No sé Que tanto ayude No lo he hecho Últimamente Dice Bueno Entonces más adelante Les voy a dar Todos los requisitos Y las indicaciones Para que usted Se anime a donar Y es que como les mencionaba Mis queridos chicos Voy a hacer un pequeño avance Yo estoy en pleno Centro de la ciudad De Guayaquil En la avenida Quito El primero de mayo Y aquí como ustedes Pueden observar Está una persona Que recibe A quienes vienen A donar Pues está con el alcohol De ahí procedemos Yo ya Me hice todo ese proceso Vamos a ver En este caso Para no medio matarme ¿Verdad? Y procedemos A ingresar Y es que chicos Es importante Mencionarles a todos ustedes Que debido a la pandemia Se redujo El 50% De la población Que dona regularmente Y justamente El día domingo Fue el día Del donante voluntario Y en esta semana Pues estamos En la semana Del donante voluntario Así que hacemos La invitación A todos los amigos Televidentes A que donen sangre Ya que donar sangre Pues salva Millones de vidas Una pinta de sangre Que usted done Pues puede salvar A tres vidas Más adelante Vamos a estar Conversando Mi querido Arturito Y también A Melina Y los amigos Televidentes Sobre la importancia De donar sangre En tiempos De coronavirus Así que por favor Tienen que estar Pendientes Aquí como ustedes Pueden ver Estamos en la sala Chicos Así que más adelante Mayor información Muy bien Nos parece Buenísimo En un ratito Más regresamos Entonces Les digo una cosa No se vaya todavía Ayer estaba viendo En la plataforma De Netflix Hay un programa Que se llama En pocas palabras Son algunos documentales Fantásticos Que se hacen en 20 o 25 minutos Muy buenos Han sacado unos Del coronavirus Son tres programas Se los recomiendo Ver a propósito Y en el último Hablaban De En este último De estos documentales De los que les digo Hablaban de cómo Sentirse mejor En estos momentos Difíciles En estos momentos En el que vemos Que la vida se complica En el que a veces Hay personas que no tienen metas Que se les ha ido Achicando quizás Del espectro Bueno Les digo Que ponían como un ejemplo Muy particular Para sentirse uno mejor Es ayudar Y el donar sangre Es fantástico Usted le va a hacer sentir Mucho mejor Va a sentirse útil Y esto realmente Le va a ayudar Hasta desde el punto De vista anímico Así que Me parece que es muy oportuno Y muy coyuntural Lo que estamos haciendo Gise Por supuesto que sí Y un dato importante También que vale señalar De que no hay Prueba científica En la cual se mencione Que a través De las transfusiones De sangre Se pase el virus Así que es importante Que usted sepa esto Además de todo el proceso Que tiene que pasar Una pinta de sangre Para que sea sometida A otra persona Así que más detalles No se pueden perder Aquí en Café TV Gracias Gise Entonces ya nos conectamos Y nosotros seguimos Haciendo también Esa invitación Don Artur De seguir donando sangre Y le lanzo la última Dígame Le lanzo la última Si es que usted además Le dio por ejemplo Coronavirus Y lo superó Y lo superó Bueno Usted ya tiene Unas defensas especiales Cuyo plasma puede servir Para aquellas personas Que están realmente mal Así que hoy Hay más motivos Que nunca para donar Vencer el COVID Está en tus manos Pon tu parte Así que vamos nosotros También a motivarles A seguir en medio De todo esto Con la buena actitud De siempre Pero también Artur En medio de la pandemia Algo tan importante Es la lactancia materna No dejemos también De dar ese alimento A los bebés Porque leíamos también Un artículo Donde se mencionaba Que ha bajado El índice Donde las mamitas Empiezan a dar de lactar A los bebés Por miedo a que estén Contagiadas Y le puedan transmitir El virus Imagínese usted No es imprescindible Nunca se ha Hasta ahora Con la tecnología Que tenemos inventado Un alimento vivo Como es la leche materna Vamos a ver La nota que preparó Van Herbas Herbas No Herbas En esta emergencia sanitaria Muchas madres Se preguntarán Si es seguro O no continuar Con la lactancia Para evitar La propagación Y el contagio De coronavirus Dicen que este Es el líquido Más poderoso De la naturaleza Su composición Es tan compleja Que hasta el momento No se ha podido Desarrollar Una fórmula similar Es un alimento Único E imprescindible Se trata De la leche materna Las investigaciones Revelan Que si todos Los bebés Fueran Amamantados Inmediatamente Después del parto Se podría Prevenir la muerte De al menos Medio millón De niños Cada año Que fallecen Por enfermedades Prevenibles Y es que La leche materna Tiene de todo Según lo explica La nutricionista Ana María Altamirano La lactancia materna Tiene beneficios En varios aspectos Dentro de los más Importantes El nutricional A través De esta práctica De muestra De amor Por la madre Hacia el niño Se nutre A lactante Con un líquido Perfecto En sus componentes Tiene la cantidad Adecuada De agua Por lo que No deberás Darle líquidos Adicionales A lactante Por si surge El interrogante Que pudiera Tener sed Tiene la cantidad De proteína Adecuada Y de la forma Más fácil De digerir Ya que esta No es tan grande Como la de la leche De vaca U otras leches Que pueden provocar Alergias tempranas Y tan severas Que podrían dar Lugar inclusive A un sangrado intestinal La leche materna Tiene la cantidad Adecuada De grasas Necesarias Para mantener Entre otras funciones La estructura De neuronas De manera adecuada Y por otro lado Carbohidratos Garantizando La entrega De energía Perfecta Para el lactante Y tiene Inmunoglobulinas Sobre todo El primer líquido Amarillento Que se secreta Desde las mamas Estas protegerán De manera instantánea Al recién nacido Contra un sin número De enfermedades E infecciones Es por todo esto Que la Organización Mundial de la Salud Considera que la lactancia Es de las mejores Estrategias Para prevenir Enfermedades agudas Durante la infancia Y otras crónicas En la vida adulta Como las Cardiorrespiratorias La diabetes O la obesidad Sofía Montoya Presentadora de noticias En los medios públicos Tiene una bebé De tres meses Nuestra compañera Está consciente De los beneficios Que tiene su leche Para la pequeña luna Yo realmente Estoy convencida De que la lactancia Materna Es lo mejor Que puedo hacer Por mi bebé Y por supuesto Si puede ser exclusiva Por lo menos Hasta los seis meses Será de esa forma Pero como Sofía Muchas madres Tienen que incorporarse A sus trabajos Una vez que finaliza La licencia Por maternidad En el Ecuador El artículo 152 Del código de trabajo Estipula el descanso Remunerado De 12 semanas Una vez que la trabajadora Se reincorpora a su trabajo Gozará del beneficio De la lactancia Es decir De dos horas diarias De permiso Hasta que su hijo Cumpla un año Para no descontinuar La lactancia Sofía ha pensado Lo siguiente Ahora que voy a regresar A trabajar Pues mi plan es Que continúe Alimentándose Con lactancia materna Exclusiva Hacer un banco de leche Y poder de esa manera Aportar a su crecimiento Porque para ella Es súper importante Entre las dos Fortalece el apego Pero sobre todo Pienso en su bienestar En el desarrollo De su cerebro Todas las vitaminas Todos los anticuerpos Que le aporta Y no concibo No alimentarla Con leche materna La extracción de leche En estos casos Debe hacerse En un entorno higiénico La madre debe Desinfectarse las manos Con agua y jabón Si se utiliza Un extractor Cada pieza Debe lavarse Y secarse Minuciosamente Antes y después Si no se puede Lavar los pechos Es aconsejable Pasar un paño Humedecido Por los pezones Para almacenar La leche Se recomienda Utilizar frascos De vidrio Y no envasar Más de 4 onzas Para evitar El desperdicio La leche fresca Extraída Puede estar A temperatura ambiente Durante 4 o 6 horas Y se conservará Fresca en refrigeración Por 8 días Si la va a congelar Colóquela hasta el fondo No en la puerta Y utilice la máxima En los 9 meses siguientes Ahora Las madres Que se encuentran En periodo de lactancia Se preguntarán Si esta acción Debe suspenderse Durante la emergencia Sanitaria Frente a esto La UNICEF Precisa que no hay Evidencia científica Que determine La transmisión Del coronavirus A través de la leche materna Si la madre Ha contraído El virus COVID-19 Puede seguir Dando de lactar Siempre que siga En todo momento Las medidas De prevención De la infección Que son 3 Usar mascarilla Lavarse las manos Y desinfectar Las zonas Que ha tocado Con estas medidas No hay riesgo De que continúe Amamantando Pues es la mejor manera De mantener A su bebé Sano y protegido Pero en el caso De que la madre Este muy grave Debido al virus Lo más recomendable Es que se le extraiga La leche Para que el bebé Pueda seguir aprovechando Los beneficios De este alimento Recuerde que la leche Es inocua Sale estéril Del cuerpo de la madre Y con todos Los elementos necesarios Para fortalecer A un bebé Por eso No interrumpa Este proceso Que además Genera vínculos Afectivos de por vida No hay excusa No interrumpa El proceso No hay excusa Para hacerlo Yo ya tenía conocimiento Nosotros hicimos Un reportaje Más que un reportaje Una entrevista Respecto En gotas de café Respecto a este tema Y nos decía el doctor Que lo más importante En este caso Por supuesto Es hacer todo lo posible Para seguir dándole Del actar Al recién nacido Eso le va a dar Muchísima protección Y es algo muy especial Ya lo decía En el testimonio Sofi Montoya También aquí le mandamos Un besote Y su linda nena Luna Ese apego que tienes Con tu bebé Con tu hijo Así que no lo deje de lado Y más bien aproveche Esta etapa Que bien dicen Que ya cuando uno crece Ya los hijos son prestados Oye así se van Se van cada vez Se van más rápido Y uno cree que son de uno Pero no No es así Oiga vamos a Cuando son las 8 y 18 A ver los primeros videos De la web Vamos a verlo Vamos a verlo Unas fotos también Me dijeron jefe No sé si tiene A ver Yo te mandé fotos Ese perro Con ese bebé Cuya cola se mueve Entre sus piernas Están tratando de entender Está como justo Qué chistoso Son los mejores amigos Desde que nacen Desde que nacen Las mascotas de los niños Son los mejores Les cuidarán Hasta el fin de sus días Hablo de las mascotas Estamos esperando Algo Al papá Que llegue del trabajo Será Al papá Hasta la música Acorde Ya mismo llega Vamos a ver Una más A ver Tenemos un poquito más Señor Rivera Mire Un husky siberiano Qué lindos que son estos ¿No? Huskies Sí creo que estoy bien Qué perro más hermoso Qué lindo Parece un peluchito Un peluche mimadísimo Está pero relajado Le dejas de Epa ¿A dónde vas? A ver Entonces estamos ahí ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Eso Siga usted El masaje Usted sigue con el masaje Por favor señor amo Por favor Está relajado Es que son como peluchitos Aparte Qué rico ¿No? Hasta sueño me dio creo Hermoso De ver esto Una comodidad Absoluta Muy bien Tenemos un hito más Una más A ver Vamos a hablar de arte Nos dicen ¿Esto es un árbol? No le puedo creer Lo que están haciendo Es un árbol entero Al que le están trabajando Increíble No le puedo creer Oiga ¿Quién hace esto? Es espectacular Tenemos algo de información De esto Mire usted Mira eso Todo es como tallado Todo es como tallado Oiga ¿Cuánto tiempo Para hacer Cuánto tiempo Habilidad Paciencia Seguro nuestros artesanos Podrían hacerlo En En Inbabura En ¿Cómo se llama? ¿En San Antonio es? Sí En San Antonio No sé que mis artesanos Podrían hacer algo así De hecho Hacen un trabajo similar Claro que no Así a gran escala Pero vea Ahí le damos una buena idea No vaya a botar los árboles Para hacer esto No es un árbol Es un árbol que ya Cumplió su tiempo de vida Ya ven las noticias Talados los árboles No En Inbabura Además nadie le va a comprar El árbol entero Vaya de a poquito Muy bien Bueno Nos vamos a la pausa Vamos a la pausa Ya venimos en un ratito Con el tema que les habíamos mencionado Del uso correcto De las mascarillas ¿Sabe usted ponerse una mascarilla? Sí ¿Creería? Sí, ¿no? Yo sí Si le doy una mascarilla quirúrgica Ahorita Esa que tiene Sí de texto Celeste y blanco El celeste es afuera El blanco es adentro Le tengo una noticia Es al revés Le tengo una noticia Depende de su estado de salud Ah, sí Bueno, eso sí Lo habíamos anunciado Usted me contó también Vamos a la pausa Entonces ya venimos a hablar Ya se está riendo el doctor De decir esto Chico Ya le preguntamos Ya venimos Te amo El que no sabe no canta El que no sabe no canta Yo canto lo que quiero A ver ¿Quién canta? No sé, jefe No sé quién canta No sé, pues yo ¿Qué quiere que me invente? No sé Es el cantante Los auténticos decadentes, ¿no? Vicentico Ah, Vicentico es No, yo no me fui Ah, usted sí se fue A llorar Dice el señor Rivera Que se ha ido de mocos Con la canción A llorar Sí Ahí donde le ven Sí ha tenido sentimientos No chento nada Decía No chento la manito No chento el brachito Nada Esos detalles No quiero decir nada Vamos a empezar Con nuestro tema Pero recuerden Nuestro número de WhatsApp Para que nos escriba Si tiene alguna duda Al respecto Sobre el tema Que vamos a tratar A continuación O el resto del programa Y también en vivo 3970-813-3970-822 Vamos con el doc Claro que sí Le damos la bienvenida Entonces al doctor José Sánchez De docente y máster En enfermedades infecciosas De la Universidad UTE Muchísimas gracias Por estar con nosotros Doctor Le mandamos un abrazo Muy buenos días Amelina Arturo Qué gusto Que estemos aquí Habíamos ya conversado algo Hace un tiempo Con el doctor Pero me pareció Que Y nos pareció a todos Que era muy importante Retomarlo Y vamos a insistir Con todas estas medidas Porque así El pueblo lo necesita Doctor Entonces cuéntanos Ya hemos hablado Un poco del tema Como lo mencionaba Artur Pero cada vez Hay más mascarillas Sobre todo Con diseñitos Y que nosotros Nos dejamos llamar La atención De esa manera Y las compramos Pero hay unas Que no son Las beneficiadas Para nuestra salud Así que Mencionemos algunas De ellas por favor Bueno Me gustaría en realidad Dividir en tres A las mascarillas El primer grupo Serían las mascarillas O los protectores Faciales O higiénicos Que está masivamente En venta Y por disposición También se debería Utilizar Por normativa local El segundo punto Serían mascarillas Quirúrgicas Que tienen cierto Nivel de protección Asociado más bien A procesos Infecciosos Específicos Y el tercero Son realmente Respiradores Un respirador Es un equipo De protección personal Que suele tener Su filtro Y suele tener También una seguridad Mucho más Específica Para que no existan Flujos de aire Estos tres puntos Se debería considerar Para la comunidad Pues Podríamos recomendar Estos dos tipos De manera importante A ver ¿Cuál es la dificultad De las mascarillas Que se venden De forma casera? En muchos de los casos No tienen una función De protección correcta Por ejemplo No sé si podemos apreciar Cómo sale El estornudo Se ve claramente Si utiliza Una mascarilla Nueva Una mascarilla Adecuada Mire No sale O no se puede apreciar Que se emita Ningún tipo De micro Pulverización Al estornudar O toser Por tal motivo A pesar de que sean Bonitas Fashion Distintivas No ejercen Una protección Correcta Una protección Adecuada Para el ambiente Que existe En cuanto a los respiradores Estos obviamente Son un poco más Complicados De colocar Tampoco es nada Del otro mundo Pero deberían estar Restringidos Para personal Sanitario En específico Por la alta contaminación Que ellos pueden tener Me parece que es Interesantísimo Todo lo que estamos haciendo Sería bueno Siempre tener Uno de estos Esparcidores Para ir probando La mascarilla Que vamos a comprar Esa sería una buena idea Ahora En esas mascarillas Quirúrgicas Que tienen dos colores ¿De qué lado se usa? Bueno Realmente Si tú tienes Algún problema Respiratorio Y no quieres Obviamente No es Tienes que dispersar Eso Lo ideal sería Colocar El color Celeste Hacia afuera Para que no se pueda Emitir esos micro Aerosoles Al ambiente Ahora Mucho se ha dicho Acerca de El cambiar Este color De esta manera Para que no ingrese Pero eso también Dificulta la respiración Tomamos en cuenta Que son mascarillas Unidireccionales Entonces Al ser unidireccionales Lo que permiten Es una barrera Aquí Si tú colocas Al revés Probablemente Probablemente Tengas una dificultad Un poco más Al respirar Lo cual No sería Tampoco Muy adecuado Yo creo Que existen Normas De una mascarilla Quirúrgica Normas De fabricante Que se deberían Considerar También El tiempo De uso La humedad El desgaste Propio De utilizar Estas medidas Que se debería Manejar De esa manera Otro motivo Para la mayoría De los casos Para la mayoría De las situaciones Yo si considero Que el lado celeste Debería ir Hacia afuera Estamos en lo correcto Doctor Hay unas nuevas mascarillas No sé si ya la ha visto Usted en el mercado Que cuestan 150 dólares Y que tienen Un doble filtro Tienen un filtro acá Y uno que se conecta También al brazo ¿Lo había visto ya doctor? Quizás No sé qué tan recomendables son Sí Realmente La clasificación De N95 N97 FP1 FP2 Son normativas Tanto Europeas Como americanas Sin embargo Tomemos en cuenta Por favor Lo que acabé de mencionar El tiempo de uso Los factores De protección Los filtros Que se deberían Recambiar De manera constante Pueden parecer De muy buena protección Y todo lo demás Pero tomemos en cuenta Que entre más complicado Sea la colocación Más riesgo De contaminación existe Usted me dirá ¿Por qué? Porque una mascarilla Es muy fácil De colocarse Lavándose las manos Obviamente Al colocarse Es muy simple Y muy rápido Pero colocarse Un respirador Requiere un poco Más de tiempo Y a veces Cuando te retiras Puedes contaminar Y contaminarte la ropa Entonces Mientras más complicado Sea una mascarilla Posiblemente Hay un mayor riesgo De contaminación cruzada Rápidamente Como conclusión De las mascarillas Doctor Porque hay bastantes Otros temas Que quisiéramos Hablar con usted Lo importante Y prioridad Uno a usar mascarilla Me parece Que es eso Obviamente Ese es lo prioritario Use mascarilla La que sea Pero use A partir de ahí Si puede usar Las mejores Siempre prioricelas Use las mejores Las que estamos viendo En este momento Que si funcionan Y tercero Use mascarillas cómodas Fácil de quitar Y fácil de poner Exactamente Y quizás Muy bien De lo que tú has dicho Arturo Quizás la última Recomendación es Si tienes mascarillas De tela Caseras Al menos compra Una para cada día Una de lunes Una del martes Una del miércoles Así al día siguiente Utilizas una mascarilla De tela nueva Y la que utilizaste ayer Pues la vas a utilizar La próxima semana De esa manera El recambio Podría ser mucho mejor Y la higiene también Eso podría ser Una recomendación También que podría dar Y doctor ¿Cómo deberíamos Lavarles las mascarillas Las que se pueden Reutilizar Y podemos lavarlas Con algo en especial ¿Un detergente? ¿Está bien? Que el agua Y jabón Está perfecto No recomendaría Que se lave Con otro tipo De prendas Existen también Unas bolsitas Que venden En los centros Comerciales Supermercados Con cierre Para colocar ahí Una bolsita De tela Muy porosa Que podríamos utilizar También para El lavado De las mascarillas Muy bien Ahí tenemos Una de las recomendaciones Habíamos hablado También hace un momento De estos Trajes De bioseguridad ¿Son eficientes Doctor? ¿Para quienes Funcionan? Y hablábamos De la manipulación El sacarse Y ponerse Como en la mascarilla Esto también Me imagino Que influirá Por supuesto Que sí Yo creo Que analicemos El contexto Donde una persona Se viste De un traje De bioseguridad El contexto Donde una persona Se viste Realmente Según normativas Internacionales Es un laboratorio De bioseguridad Tipo 2 Tipo 3 Es decir Donde existe Un flujo Laminar Un flujo Una cortina De aire Que está Permanentemente Circulando Estás trabajando Con microorganismos Específicos Ahora Si yo me paseo Perdón la expresión Por la comunidad Por Quito Etcétera Estoy más bien Atrapando Muchos microorganismos En una red enorme Voy a imaginar Que es una red El momento Que llego a mi hogar Pues a veces De una manera Desproporcionada Me saco el traje Me ensucio mis manos Me toco el rostro Abrazo a mi familia Y no es lo adecuado El constante lavado También de eso Desgasta Esas microporosidades Y en muchos de los casos No produce Una seguridad Digamos Correcta Ahora ¿Qué podría sugerir En este caso? Recordemos que Este biotraje de seguridad Es caluroso Es húmedo Es proclive A que tengamos también Una diseminación De micosis Hongos O ciertas bacterias Que debajo De zonas específicas Podrían proliferar Tenemos en cuenta Que es algo Un poquito Incómodo Entonces No es muy recomendable Que nos pase Que pasemos Pasemos Por la comunidad Indicando que La falsa seguridad De que estoy protegido En realidad Estoy captando Como una red Micro Tenemos una fallita Doctor Se nos está Tenemos una fallita En el internet Mientras tanto Espero que nos esté Escuchando bien Mientras tanto Más bien Recibimos una llamada Desde Cayande Desde Cayande Solo de escucharlo Ya me da ganas De unos bizcochos Con queso de hoja ¡Qué rico! ¿Quién está por ahí? Buenos días Muy buenos días ¿Cómo están? José Luis ¿Cómo le va? Muy gentil aquí Por el espacio Que ustedes nos dan Para poder hacer Este tipo de consultas Gracias José Luis Cuéntenos ¿Qué quería comentarnos O preguntarnos? Ya Bueno Quería preguntarle Al doctor Sobre las mascarillas Por ejemplo He visto que hay unas Que justamente Las que estaban hablando Ahorita Esas que tienen Válvula de exhalación Vi en un reportaje Que Estas mascarillas La válvula de exhalación Lo que hace Es que expulse La persona Su respiración Y si fuese Una persona sintomática Estaría expulsando Tal vez partículas ¿No? Virales Que podrían esparcirse ¿No? Y las personas Que estén alrededor Tal vez Estás a un riesgo O tal vez A contagiarse Entonces Esa era mi pregunta Si es que Porque hay bastantes Personas Que yo he visto Que utilizan Estas mascarillas Con válvulas De exhalación Entonces quería ver Si es que me hace Una aclaración Tal vez del doctor Claro que sí Ahora le preguntamos ¿Sabes que yo había Leído más o menos Lo mismo? Es decir Que esas Mascarillas que tienen Válvula Le protegen A quien las está usando No necesariamente A quien está Del otro lado Por eso Amigos y amigas Es tan indispensable Que todos Tengamos mascarilla Y así Minimizamos Inmensamente La posibilidad De contagio Todas las mascarillas Sirven Unas más Y otras menos Eso sí Es indispensable Que trate De si es que va A usar mascarilla Que sean Estas de las Que estamos hablando Por ejemplo Acá yo tenía Esta N95 Con la que hacíamos Del ejemplo Hace un momento Esta es una De las mascarillas Me parece a mí Más deficientes Que uno puede encontrar ¿Por qué? Porque son muy Es muy fácil De poner Mire así nomás Y ya estoy puesto Es muy fácil De quitar Y tiene su tiempo De vida Puede ser dos A tres días Máximo Después de esto Usted ya coge Y les bota la basura Obviamente sería ideal Tener una basura Exclusiva Para este tipo De cosas Y se lava las manos Porque claro Si ahí está el virus Usted A veces uno cree Ya me saco la mascarilla Y sigo No pues justo El rato de sacarse La mascarilla Usted tiene que irse A lavar las manos O por supuesto Ponerse alcohol O algún tipo De desinfectante En las manos Y Artur También hay que tener Cuidado a las personas Que están haciendo deporte A propósito Deporte En un ratito Ya tenemos a nuestros Compañeros de The Body Labs Cuando empiezan A hacer ejercicio Hay mucha gente Que no está utilizando Las correctas Y están usando También los boobs Que son muy comunes Y les ponen El boob Y la mascarilla Encima Entonces vamos a preguntarle Al doctor en un ratito También Si es que eso es recomendable Sobre todo Y ha habido casos De que si hay Una afección A los pulmones Por ejemplo Cuando empiezas A hacer ejercicio Cuando empiezas A hacer cardio Sobre todo ¿Sabe cuál es otra De las preguntas Que le vamos a hacer En un momento más? Si uno está enfermo Por ejemplo Ya tienes COVID Y empieza a usar La mascarilla El tema De usarla Con mucha frecuencia No hace que suba La posibilidad De que el virus Sea más fuerte Es decir La cantidad viral Me estoy inventando Tal vez estoy hablando Cosas que no son Para nada Pero digo yo En vez de poder respirar Normalmente El tema de usar La mascarilla No hace que suban Las posibilidades De que la enfermedad Nos dé con mayor fuerza Vamos a preguntarle eso Y la otra ¿Sabes cuál es? Los desinfecciones De zapatos También ¿Cuán eficientes Son esas desinfecciones Que ya ahora vemos De todos lados Esas que uno se para En un lugar Y ese lugar Tiene algunos agentes Desinfecciosos Vamos a ver ¿Qué nos contesta Más adelante El doctor Mientras tanto Nos vamos Pero con la Cris Peláez Vamos donde Cris Peláez Está en un punto De la capital Para contarnos Sobre una campaña También en el rancho San Vicente De la policía Así que buenos días Gise no Cristina Es que como ya no ha aparecido Ya le cambio hasta de nombre Cris buenos días Hola Cris Cris Hola chicos Buenos días ¿Se me escucha bien? Sí Ahí estuvo Mejor saques un ratito Le damos permiso Para que se saque un ratito La mascarilla Me la saco Me la saco solo un ratito Porque bueno Puedo guardar las distancias Perfecto Y así se me puede escuchar Perfectamente Porque por supuesto Tenemos detrás de nosotros La banda de la policía nacional Muy bien ¿Y qué está haciendo ahí usted En esa cancha de fútbol Que se ve tan apetitosa de jugar? Hace años que uno no juega a fútbol ¿Qué están haciendo? Estoy lista para jugar Sí No hay como No hay como verá Todavía No, no Todavía no hay como La razón por la que estoy aquí Que de hecho estoy en el rancho San Vicente Justo en la avenida La Prensa Es porque se va a organizar un festival Este fin de semana Y queremos Les voy a contar un poco a propósito Cuéntanos Dice si los detalles Sobre todo porque antes hacían una carrera ¿No? Y ahora ¿Cuál es la nueva normativa Que han tenido que tomar Las nuevas regulaciones Para poder hacer este tipo de actividades Han modificado un poco me imagino Sí De hecho se ha modificado Debido a las condiciones Que estamos viviendo Y para contarnos Cómo se va a modificar Y cuál va a ser el proceso Está con nosotros La mayor Cristina Ramos Que nos va a hablar sobre esto Buenos días mayor Buenos días Muchas gracias Un saludo cordial De la Policía Nacional del Ecuador Estamos aquí para hacerles La cordial invitación A participar junto a nosotros A través de nuestro enlace en vivo Mediante las redes sociales De la Policía Nacional del Ecuador En el festival Yo vivo sin drogas Tú decides Cuéntenos mayor ¿De qué se trata Y cómo se va a realizar este festival? Que ahora va a ser vía online Por las condiciones Que estamos viviendo Sí En realidad Es una fiesta por la vida Estamos celebrando Una vida sin drogas Así que este año Nos hemos pedido Que modificar Debido a las condiciones Por la pandemia Que todos sabemos Que estamos viviendo Lo que vamos a hacer Es una transmisión en vivo Desde la Escuela Superior De la Policía Nacional En el lugar Vamos a tener Nuestros artistas Va a estar con nosotros Paquito Godoy Junto a la banda De la Policía Nacional Del Ecuador Nuestro show De canes adiestrados Y de ahí tenemos El ejercicio guiado Va a estar con nosotros Vamos a estar con el apoyo De Ohana Cross Training Para un calentamiento De 15 minutos Y luego vamos a tener 20 minutos de zumba 20 minutos de zumba Junto al apoyo De Activa tu sentido Sí Es decir Que la gente Que esté con nosotros Va a poder enlazarse Desde sus casitas Desde la seguridad De su hogar Y va a poder activarse Y hacer ejercicio Junto a nosotros Desde sus hogares A través de esta transmisión Que vamos a hacer nosotros Mediante Facebook E Instagram Posterior vamos a tener También más artistas Va a estar con nosotros La Vagancia Vicente Abril El primer trío del Ecuador Así que vamos a vivir juntos Esta fiesta Este festival Yo vivo sin drogas Tú decides Muy bien Y además vamos a tener Varios premios Que lo que nos comentaba Al más longevo Al más joven Varios premios Que básicamente No muchos Se van a quedar Sin premio ¿Verdad? Sí, sí Es así Tenemos muchos premios Sorpresa Que queremos Que estén enlazados Con nosotros En todo nuestro país Que participen Que nos vean De sus videos Sus imágenes Sus saludos Que nos vean Saber dónde están Y pues vamos a premiar Como tú dijiste El participante El participante más joven Más longevo Queremos que nos proyecten Imágenes De mensajes De prevención Del uso Y del tráfico De drogas También Que hiciéramos Participantes Con trajes típicos Eso también Vamos a premiar Y de igual manera También Quien esté conectado Desde los sitios Más inusuales Fotografías Con los papitos De la familia Porque pues nos coincide El día del padre Así que queremos Celebrarlo también Junto a nosotros Qué buena manera De celebrar El día del padre Muchísimas gracias Mayor Cristina Ramos Por acompañarnos Vamos a seguir aquí A ver si Qué les ha parecido Compañeros Además de la buena música La buena compañía En los hermosos canes Súper chévere Cris Yo quería saber también Sobre la fecha Será este domingo El día del padre Sí Pero es justamente Por eso Porque me parece Que también Trataban de que coincida Con una fecha especial Para ellos normalmente Sí Sí, sí El 26 de junio Es el día internacional De la lucha En contra de las drogas Y el tráfico ilícito Y esta es la razón Por la que Una fecha más o menos cercana Es el 21 de junio Y coincide Perfecto Oiga, fantástico Ahí está su duda ¿Qué pasa? Respondida la duda Respondidísima Muy bien Oiga, muchísimas gracias Perdón Cris Gracias mi Cris Querida Oiga, bien Este informe Lo tendremos en cuenta El domingo Entonces el día del padre Ya lo saben En un ratito más Tendremos más información Hola Cris Mientras tanto Acá seguimos en el estudio Porque es momento De activarse Levántese Levántese Son las 8 y 42 de la mañana Y póngase a hacer Aquí ejercicios Con nosotros En Actívate Póngale Rueden esa colilla Actívate Por supuesto que sí ¿Cómo vamos? ¿Cómo anda usted? ¿Todo bien? Actívate Como debe de ser ¿Qué más? Cuenta algún chisme ¿Un chisme? Algún chisme Lili se va a casar ¿Hable serio? ¿En serio? ¿Contra quién? Contra bien temarela Dice Contra bien temarela Oiga, muy bien Bueno Después de ese chisme Que todavía no está verificado Les decimos que Les preguntamos Bueno, de nada Primero les agradecemos A Tepore Labs Por estar con nosotros Como siempre Y por traernos acá No solo ejercicio Sino también mucha alegría ¿Qué vamos a hacer hoy día? Hoy vamos a hacer algo Para la cinturita Ya, mire usted Y el abdomen El abdomen Muy bien Tanto lo necesitamos nosotros Va a ser facilito Para que lo hagan en casa La historia es de esa Y la idea Es que ustedes Vayan haciendo Algunas repeticiones Es más ¿Cómo hacemos Para ser parte De The Body Lab? Bueno, primeramente Contactarnos A través de las redes sociales O el número de teléfono Que aparece en pantalla Y ahí le vamos a dar Toda la información Estamos trabajando En estos momentos Vía Zoom Es la única forma Porque sabemos Que los gimnasios Todavía no Nos tienen cancelados Todavía no Es así Y es por nuestra seguridad Muy bien Así que ponerle muchísimas ganas Y hacer ejercicio Que sí Le va a subir muchísimo El ánimo también Seguimos con usted entonces Muchísimas gracias Se lo dejo todo Dele, dele Vamos en casa Vamos a un calentamiento Vamos Siempre vamos a contraer abdomen Acuérdense que vamos a trabajar Cinturita Y abdomen Vamos Nos vamos al primer ejercicio Vamos a agarrar las ligas Este nos va a trabajar muchísimo Es muy localizado para la cintura Nos la ponemos en el piecito Nos levantamos Y vamos a Muy despacio Bajamos Y subimos Bajamos Y subimos Siempre contraemos abdomen Bajamos Y subimos Vamos a sentir Que se nos estira mucho Mucho la piel En la parte de la cintura Ahí, perfecto José Bajanme derechito Aquí No quiero que me hagan esto Chicos En casa No quiero que me hagan esto Para un lado Ni que me encorven la columna Quiero que me hagan esto La columna siempre es recta Espalda recta No es esto Vamos a hacer 20 de un brazo Siempre notando Viendo que nos estira Bien la cintura Cambiamos Y lo hacemos Del otro lado 20 más Uno Aquí vamos a hacer Solo dos Diez Dos Tres Vamos que las veo Por la pantalla Cuatro Cinco Quiero ver que Ahí Vamos Lili Perfecto Si puedes Un poquito más bajar La idea es que duela Ahí Ahí A ver De nuevo Perfecto José Me estás encorvando la espalda Hacia adelante Ahí Muy bien José Lo estás haciendo Muy bien Ahí Vamos a ver Lili Perfecto ¿Cuántas llevan chicos? Seis Siete Siete Ocho Siempre recuerden que el ejercicio se hace despacio Nueve Vamos a contraer abdomen Listo Y por último diez Vamos a cambiar el ejercicio Nos vamos a acostar Vamos a coger Una pesita O la botellita de agua Vamos a levantar los pies Nos acostamos Y giramos a un costado Lo más que podamos girar Esto nos va a trabajar sin tour Uno Dos Tres Los piecitos siempre los vamos a tratar de mantener Suspenso Pero si no pueden Porque le cuesta un poquito al inicio Pueden apoyar un poquito los talones Recuerden que la idea es Girar el tronco Aquí Sí Y para el siguiente lado Hasta atrás China Ahí para que trabaje ese abdomen La China la tengo sufriendo A ver Lili Ahí Perfecto Lili Mereces un premio Lo lograste Lo lograste Ahí José más Ahí Bueno a quince Lili Trece Catorce Y por último quince Vamos al siguiente ejercicio Vamos a hacer trepa montaña invertido Nos ponemos en esta posición de plancha Y vamos a tocar la rodilla derecha con el codo izquierdo Acá Pero vamos a girar bastante la cadera Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Perfecto Lili Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Y quince Vamos a hacer el último ejercicio Nos quedamos aquí mismo Algo parecido al trepa montaña Pero vamos a tocar el codo derecho La rodilla izquierda Sin poner los pies en el piso Vamos Uno Dos Vamos a hacer veinte Tres Cuatro Cinco Seis Siete Perfecto Ocho Nueve Diez Once Dios mío Tengo que llevarlo Ahí José Bien Perfecto Vamos Chinita No te pares Chinita No te detengas La idea es que duela Vamos Perfecto ¿Cuántas van? Ocho Vamos Nueve Nueve Vamos Les queda una China Una última Vamos Vamos China Hasta que la China no haga Ahí Listo ¿Qué tal? Cuéntenme Chicas Recuerden Que es muy importante La hidratación Esta rutina Muy poca Dijeron Vamos a ver Unas Cinco más Vamos A ver Vamos Vamos Un cinco más Uno Dos Tres Cuatro Cuatro y medio Cuatro y tres cuartos Oiga muy bien Cinco Y usted acá Y acá se me hacen los locos Ya se paró Ya se le va No acá va de figurín Ya nada Oiga ¿Qué tal? Bien Le felicito Denme un codo Muy bien Ya está Oiga Yo veía Hace un par de meses fría Ahora ya Pum 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 Yo diría Que hace ya Pero es que mira La idea Y yo estoy con mascarilla No se dieron cuenta ¿Se dieron cuenta Que traigo mascarilla o no? Como es tan normal Ver a todo el mundo Con mascarilla Señor Rivera Creo que voy a hacer El programa de mascarilla ¿Qué le parece a usted? Creo que es prudente No Bueno Bueno Ahorita ya no nos vamos a quitar Ya estamos con mascarilla Tienen que usar la mascarilla Señores Por Dios Si no vamos a regresar Al semáforo rojo Pónganse pilas Estoy hasta acá Ya pues Pónganse pilas Si usa mascarilla Por favor Distancia social Es indispensable Menos en mi casa Y cuando estoy haciendo ejercicio Que si no utilizo la mascarilla Claro Pero bueno Está en casa Pero exacto Estoy en casa Pero si salgo Así sea Fuera de mi casa A la tiendita A comprar cualquier Lo que sea Lo que sea Oiga Me pongo mi mascarilla Y cuando le van a ver Los pretendientes ¿Cómo hace? No solo tengo uno Solo tiene uno Y lo cuido Y lo cuido Ah usted Mire usted Por ahí salen los cines Gracias por venir Como siempre Como va saliendo ¿Cómo haces para The Pulley Labs? Rapidísimo Vía Zoom Contáctenos a través Del número de teléfono Que está en pantalla Redes sociales Y le damos toda la información Recuerden que es un gimnasio Solo para chicas Y que desde el día uno Que comience Con una clase de pruebas Tiene una semana gratis Fantástico Muy bien Ya lo tiene Entonces son las 8 y 52 de la mañana Nos vamos a nuestra pausa comercial Pero regresamos en un ratito ¿Sabe usted Cómo hacerle una página web? Todo Todo en este mundo Está derivándose para allá Quiere aprender Saber cuánto le cuesta ¿Qué mismo es una página web? A continuación Ya venimos 8 y 55 de la mañana Ya estamos en Mundo Tech Súper contentos Porque nosotros aquí Pensamos en los emprendedores Así que por favor Preste atención Al tema que vamos a tratar A continuación Primero Si usted no está En redes sociales Pues déjeme decir Que su negocio No está en nada Y segundo Una página web Más aún En estos momentos Es muy importante No crea que es demasiado caro No hay buenas alternativas Y por eso vamos a hablar El día de hoy Con este De este tema Junto a nuestro invitado Juan Carlos Viterieles CEO de Estudio Lab Y Master en Marketing Innovación y Emprendimiento Qué gusto Juan Carlos Bienvenido Hola Melina Qué gusto Qué chévere que estés aquí Para contarnos sobre este tema Que a mucha gente Le llama la atención Especialmente a los emprendedores Que dicen No, mi emprendimiento es chiquito Yo no puedo tener una página web Equivocado señores ¿Qué es una página web? Empecemos por ahí Bueno Básicamente la página web Es la base Donde está toda la información En internet Entonces Por supuesto que para un emprendedor Es prioritario Tener una página web Perfecto El problema es que la gente Estamos hablando del mercado En general El 90% de empresas No tiene página web Incluso las grandes Incluso las grandes Miren ustedes ¿A qué se debe eso? ¿A qué crees que se debe a eso? De innovación Son procesos de innovación Hay empresas que vinieron De muchos años atrás Entonces obviamente Eso es adaptarse A los nuevos procesos De innovación Es acostado Y tal vez algunos Piensen que no es necesario Pero si no estás en internet No estás en nada No existes Muy bien ¿Quién y por qué debe tener Una página web? Podemos tener también Puede ser una página No solo porque tengamos Un proyecto en sí Un emprendimiento Sino también como marca personal Yo le decía al Artur Como Arturo Barriga Como Amelina Espinosa Podríamos tener una página web Para irla alimentando Por supuesto O sea tú ya Creo que ya tienes tu página web Estoy en ese proceso Estoy en ese proceso Pero me animé Porque yo pensé Que era muy caro Y cuando me di cuenta Dije no Es accesible O sea se puede De hecho mi dominio Yo les cuento El WW Me costó 12 dólares Pero hay veces Que explícanos Que es el dominio Y puede llegar a costar Mucho más Dependiendo el nombre Que queramos El dominio es tu nombre En el internet Básicamente como tu número de celo Entonces Puede costarte un dólar O puede costar 872 millones de dólares ¿Cuál es? ¿Cuál cuesta ese precio? Cars.com Cars.com Es lo más cotizado Es lo que se evaluó Ese nombre Como uno de los más caros Y es lo más común También si es que yo quiero www.chocolate.com Quizás es lo más caro Probablemente Ese te cueste Unos 3 millones de dólares Dios mío O sea también hay que ser Un poco creativos En nuestro nombre Exactamente O sea Mientras que sea fácil Y de una u otra forma Tenga una buena recordación Y tú puedas manejarlo libremente Perfecto Juan Carlos ¿Se puede monetizar una página web? ¿Nos va a dar niderito por ahí? Por supuesto Te decía justo detrás de cámaras Que las empresas más valorizadas del mundo Son web O sea estamos hablando De que Amazon Y Alibaba Son las empresas más costosas del mundo Entonces Y son las que más generan En este momento Alibaba es como Wish ¿no? Alibaba es una empresa china Ya Que se dedica al comercio Ah muy bien Es el Amazon chino El Amazon chino Ahí está la respuesta Si ustedes tienen una duda Llámenos por favor en vivo Sobre todo los emprendedores O si tiene una marca personal También 3970-813 Y 3970-822 Pero también a nuestro número de WhatsApp Mándenos una preguntita Y aproveche que está un experto en marketing También junto a nosotros No todos los días tenemos Tampoco invitados de marketing Así que le invitamos a que ustedes nos escriban ¿Cuáles son los factores de éxito Para que una página web pueda funcionar? Porque a veces podemos tener las ganas Pero no le alimentamos No subimos contenido No subimos información No subimos nuestros propios productos Quizás por ahí puede ser la falla Justamente el contenido de valor Lo que tú estás planteando O sea una página que tiene que tener un uso Como cualquier cosa Tú no te vas a comprar algo Que no lo vas a usar Entonces tiene que tener un uso Por lo menos en la información que transmite Tiene que tener valor Y ese valor tiene que verse reflejado En lo que tú estás haciendo Exacto Entonces sí hay que alimentarla La página web es igual O sea como una red social Que tú la alimentas de fotos La red social es una página web igual Exacto Pero ¿Cómo le calzamos una página web Más light? No Más social tal cual No sé Tu página web propia tuya De tu marca En donde tú puedas vender Transaccionar Puedas hablar de tu producto Pero ahora también hay que mencionar Que si ustedes tienen una página web Lo que podrían hacer Es ligar sus redes sociales Tanto Instagram Facebook Twitter Claro Se puede ligar Por supuesto Digamos que es también una carta de presentación De todo el trabajo que tú realizas Es la carta de presentación de tu empresa De tu empresa De tu proyecto Entonces básicamente es la imagen De tu empresa en el internet Pues imagínate Puedes tener una gran empresa Y por eso hay muchísimas empresas fantasmas Que no existen Solo hay nombres Ahora que lo mencionas Entonces cuando tú ves Que tiene una página web Que tiene una dirección Que puedes encontrarles en redes sociales Dices Esta empresa existe Es confiable Quería llegar a ese punto Juan Carlos Porque claro Digamos que ustedes están Queriendo hacer un negocio Y ahora lo primero que hacemos Es buscar un poco en redes sociales Pero si encontramos una página web Ya de ese proyecto De ese emprendimiento De esa marca personal Ya nos va a dar un poco más de fidelidad También a la transacción Por ejemplo Que nosotros vamos a hacer Totalmente Una de las cosas más importantes El emprendimiento 2.0 Que es en la parte donde estamos En este momento Con todo este lanzamiento digital Que nos obligó el COVID A hacer Es la credibilidad Y tu credibilidad se basa Donde estás digitalmente En tu página web Cómo está elaborada tu página web Qué contenido tiene Tus redes sociales Cómo están elaboradas Qué estás transmitiendo A través de redes sociales Absolutamente todo eso Y todo eso es web Perfecto Y en cuanto a costos Van a decir Ahora sí Pero eso me va a costar Un montón de dinero pues Como todo Como todo O sea Es como comprarse un auto de lujo O comprarse un auto Que puedas tú movilizar Ya O sea Puedes tener una página web Muy económica Y una extremadamente costosa Perfecto Entonces Vamos Tampoco hay que confiar En las páginas web Muy baratas Ya Exacto Es eso de que yo Les consigo una página web Por 100 dólares Es un poco Increíble Lo he visto en la pandemia Lo he visto Así es ¿Por qué? Porque tú tienes servidores Que tienes que Tienen que fusionar bien Los servidores Para que te encuentren Los buscadores Tienes que tener Un buen sistema Se llama SEO La herramienta Que te ayuda A que te encuentre El buscador Entonces Es preferible Tener un rango medio En que te cueste Una página 700 500 dólares Eso es un rango medio Que está bien Para una página Para un proyecto De inicio Perfecto Pero puedes encontrar Páginas web De 100 dólares Al año Pero asesórese Por favor Antes también De tomar esta decisión Sobre todo Porque en medio De la pandemia Hay muchas estafas Así que no se No deje que suceda esto Juan Carlos Para finalizar Redes sociales También ¿Cómo te seguimos Si tenemos alguna duda Para tener esa Asesoría personalizada? En mis redes sociales Arroba Juan Ceviteri En Instagram Juan Ceviteri En Facebook Igual Estudio Love Creativity Punto com Mi página web De la agencia Y puedes encontrar Todo lo que hacemos En un fin de semana Ya podemos tener La página web En un día En horas Si tienes la información Buenas fotos Y todo Si Pero si es bueno Que te tomes el tiempo Perfecto Muchas gracias Juan Carlos Vitele Por acompañarnos Y darnos estos tips Sobre todo Ustedes emprendedores Anímense Tengan su propia página web Ya no solo redes sociales Como Instagram Facebook Twitter Sino también La página web Es el triple W punto Por ejemplo Cafetv.com Ya suena diferente ¿Verdad? Imagínese eso Con su propio proyecto Nosotros vamos a continuar En Mundo Tech ¿Y qué les parece Si les damos ahora Recomendaciones Para que suban Esas historias De Instagram O Facebook Que a veces No nos animamos A salir nosotros Ahí hablando No tenemos buena luz Pues ahora Gaby Pau Barrera Nos va a contar Esos tips Rápidamente Para que ustedes tengan Un mayor impacto En las redes sociales Hola Hoy te voy a dar consejos Para que empieces A grabarte En historias De Instagram Y así puedas Promocionar Tus productos O tus servicios Empecemos Número 1 Lo primero Es no decir Que no puedes Si tienes miedo A la cámara Lo que tienes que hacer Es practicar Mucho Yo te recomendaría Que aceptes Este reto Y durante 5 días consecutivos Te grabes Al menos Una historia Contando cualquier Actividad cotidiana Que hayas hecho Durante ese día Y compartiéndola Con tu comunidad En Instagram Vas a empezar A recibir interacción De tu audiencia Y ya vas a ver Que te va a gustar Número 2 La luz La luz puede ser Tu mejor amiga O tu peor enemiga Depende en donde La coloques La luz tiene que estar Paralela a tu rostro Así tú vas a poder Tener una parte De sombra Y una parte de luz Y vas a ver Un mejor reflejo Al momento de grabarte Que te hará sentir Más confiada Si la luz está De frente a tu rostro Estás Sobre exponiendo O quemando La toma Por lo que te vas a ver Con rasgos Mucho más fuertes Si es que la luz Está detrás De tu rostro No tendrás Suficiente luz Para lograr Para lograr un video Claro Por lo que te recomiendo Que tiene que estar Paralela al mismo Número 3 La entonación De tu voz Es muy importante Que modules tu voz En diferentes entonaciones Mientras cuentas La historia Así mantienes A tu audiencia Entretenida Y te alejas De ser Un cuenta historias Lineal o aburrido Recuerda La naturalidad Y la espontaneidad Y la autenticidad Son las claves Del éxito De una cuenta De Instagram Número 4 Utiliza los stickers Que Instagram nos da Puedes desde Geolocalizar tus historias Poner la hora Mencionar a alguien más Poner hashtags Hacer encuestas Llamar a la acción Hacer preguntas Utiliza todo esto Para que puedas Interactuar con la comunidad Que te sigue Y presentar Tus promociones Tus servicios O tus productos Solo hace falta Que empieces ya Que pierdas el miedo Y que empieces A grabarte Tus historias Y a lograr interacción Con la comunidad Que te sigue Esto fue Mundo TEC Hoy estuvo buenísimo Señor Rivera Se apuntó Más o menos Todo lo que hay que hacer Amelina ya se lo sabe De memoria De hecho Yo siempre digo Una cámara Señor Rivera ¿Cuándo usted Me va a acercar? Una cámara Todo el día Con la AME Y el rato menos pensado Pum le ponemos Para que la gente sepa Que hacemos aquí Atrás de Tras cámaras Nada Muy interesante Y sobre todo Muy útil Esto que acabamos De escuchar En nuestro segmento Mundo TEC Oiga Nos vamos a ir a Micronda Nos vamos ahorita Con la Cris O con la Gise Con la Gise Nos vamos directamente Guayaquil Digo para no confundirme Ahí está Mi querida Gise ¿Cómo vamos? Oiga Usted Sabemos que está En la Cruz Roja Sabemos que va a donar sangre ¿Ha escuchado usted Tres dedos? Por supuesto Los artistas Los cantantes El dúo Claro Por supuesto Es buenísimo Son una sensación Acá De las chiquillas De acá De Guayaquil Y de muchas Partes del país De las chiquillas Dice ¿No? Como si ella ya fuera Una señora Muy muy mayor Bueno Ya mismito Es que yo ya soy Una señora Y para esto ya me voy a sacar Nomás señor Rivera Ya mismito Viene tres dedos Acá al estudio Y ustedes No acá ¿No? Será Vía Suma en realidad Y van a poder escucharlos Van a poder saber Qué están haciendo de su vida Y sobre todo Van a enterarse Qué deben hacer Para estar con ellos En un concierto Que se aproxima Ya mismito Así que Pila Usted también Dice Dígame Y ya pasó la primera etapa Esa que vea que hacer Algunos checks Para ver si puede donar sangre Oiga le cuento algo Lo que pasa es que Como me toca levantarme Muy temprano No alcancé a desayunar Sin embargo Sin embargo Aquí tengo a mi amigo Véngase para acá A Rubénquito Por favor Que él va a donar Él va a donar por mí Así que vamos a ver Que haga todo el procedimiento Él ya pasó Por un procedimiento previo Que es llenar Pues una ficha Y luego también Se le hace como que Le pinchan el dedito Para ver si su sangre Está en condiciones Que debe de donar Si tiene exceso de hierro O no Entonces él sí pasó Esa primera prueba Mi querido Arturito Y es que Nosotros nos encontramos Acá en el En pleno centro De la ciudad de Guayaquil En el banco de sangre De la Cruz Roja Del Guayaquil Que queda ubicado En la avenida Primero de Mayo Y esta avenida Quito Y es que Como ustedes En algún momento Han escuchado Donar sangre Salva vidas Es un acto de amor Y el día domingo pasado Fue el día mundial Voluntario Del donante de sangre Así que Es por esto Que nosotros Hemos venido acá Y la importancia También de donar sangre En tiempos de pandemia Por eso La doctora Margarita Murillo ¿Cómo está mi doctora hermosa? Margarita Por favor Coméntame la importancia De donar sangre Más aún En tiempos de pandemia Así es En primer lugar Muchas gracias Por la oportunidad Que nos dan Para poder llegar A la comunidad Y sensibilizarles E informarles Pues que necesitamos Su ayuda Como bien decía La licenciada En este momento En que el país Está en una situación Tan difícil Como hermanos Unirnos Y ayudarnos Hay mucha necesidad Se necesita pues Que las personas Se acerquen Y donen sangre Lo que normalmente Las personas Se acercaban Pues ha bajado A un 50% Entonces ¿Cómo nosotros Podemos ayudar Acercándonos? También nosotros Queremos ayudar A los hospitales Porque hay tantas Emergencias Y tantas necesidades A veces No lo podemos hacer En el momento Que ellos Tienen la emergencia Porque el banco No está abastecido El banco de sangre Se abastece De sangre De seres humanos Somos nosotros La fuente principal Para poder abastecer El banco de sangre ¿Cuáles son los requisitos Para donar sangre? Entre esos Puede ser mayor de edad ¿Qué más? En primer lugar Que tenga muy buena disposición Que se encuentre En buen estado De salud Que no haya tenido Hepatitis B Que no haya tenido Hepatitis C Si ha tenido Le ha salido Pues el COVID positivo Ha estado con Enfermo No puede donar sangre Pero plasma Sí puede donar ¿De qué manera? Se acerca Nosotros lo valoramos Y puede realizar Una donación De plasma Que nos ayuda mucho Para las personas Que están convalesciendo Que están En terapia intensiva De esta manera Los anticuerpos De ellos Que han desarrollado Le ayuda Para las personas Que están Con el COVID positivo Y que están Convalesciendo ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, ya los requisitos Nos dijo Pero ¿Cuáles son Como que los requisitos Previos Una vez que ya Ellos vengan acá? Primero nosotros Los valoramos En primer lugar El proceso Es infección Es fundamental Así es Que se realiza Ahí afuera La persona pasa Se le hace Una valoración Se le toma Este El peso Se le hace La hemoglobina Para ver la cantidad De glóbulos rojos Que tiene En la mujer Es de 12.5 Para que pueda donar En el varón Es de 13.5 Para que sea Un donante voluntario Los signos vitales Y llena Pues una Una ficha De acuerdo a eso Pasa y dona Una vez que dona Pues Las personas Que donan Voluntariamente Donan una unidad Y tienen opción A cinco productos Sanguíneos ¿Quiénes se benefician? Se benefician Sus hijos Menores de edad Su papá Y su mamá De la tercera edad Siempre la cruz roja Se caracteriza Por cubrir A la parte más vulnerable Que son los niños Los que no pueden donar Y las personas De la tercera edad Que tampoco Pueden realizar Su donación ¿No? No se me vaya Mi doctora Murillo Vamos a interactuar Acá con nuestro compañero Que él voluntariamente Accedió A donar sangre Ya que hoy Pues no estoy En óptimas condiciones Para donar Soy donante Igual recurrente Mi querido Mi querido Ruben En los casos más Los ciudadanos A nivel mundial Podemos hacer Esa gran obra Que se puede hacer Es un acto de amor Es un acto de amor Realmente Y lo hacemos Con todo corazón Ok Muchísimas gracias Rubencito Vamos también a abordar Aquí No se me vaya Mi doctora Porque ella mismo Ya estamos finalizando Mi señor ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre Su apellido? Buenos días Ángel Avila Ángel ¿Qué le motivó A venir a donar? Bueno para mí Es una bonita manera De poder ayudar A alguien Que lo necesite Algún paciente Que esté requiriendo De la sangre Y mucho menos Si yo estoy En las capacidades De poder donar Pues aquí estoy Haciéndome presente ¿Usted es un donante Recurrente O ya le tocó Venir por alguna Otra emergencia? Le cuento que por primera vez Me motivé A venir acá Y a donar la sangre Ok Muchísimas gracias Realmente ya estamos Finalizando este enlace En vivo Solo necesito Conclusiones Mi querida doctora La invitación Hay varios puntos De la ciudad Aquí en la cual Se pueden acercar Las personas Para que puedan donar Por favor rápidamente Así es Pueden acercarse En la metrovía En el parque Comercial California En el terminal Terrestre También aquí En primero de mayo Y avenida Quito ¿Horarios? Horarios de 7 de la mañana A 5 de la tarde Y el día de hoy Están en el cuerpo De bomberos Que está colaborando Les queremos agradecer También si hay empresas Que desean unirse Pues les agradecemos Que se unan A esta campaña De donación voluntaria Ayudándonos a salvar vidas Por supuesto Muchísimas gracias doctora Realmente ha sido Increíble Visitar Como siempre El banco de sangre Mucho más aún En tiempos de pandemia Y por supuesto Dando este mensaje De amor a toda la ciudadanía Me voy a comprometer Públicamente A realizar un reportaje En la cual Vamos a ver El proceso Desde que tú donas Y todo el proceso Que tiene que pasar La sangre Para que pueda ser Sometida a otra persona Eso tiene pues De alguna u otra forma Un costo Porque no te pueden Poner cualquier sangre Así que más adelante En este caso O durante el transcurso De la semana O en la próxima Vamos a hacer De ese reportaje especial Para mañana Dice el jefe Ya que está ahí De una vez Quédese nomás Total hay que cumplir Horario ya Es todo un proceso No dice Muchas gracias Esperamos de ese reportaje Sobre todo Para que sea una guía Para la ciudadanía Así que muchas gracias Siempre por todas Esas notas Que nos compartes tú Por supuesto Por supuesto que sí Las buenas cosas Siempre hay que compartir Y sobre todo También para que las personas Como tú lo decías Nuestros reportajes Sean una guía Para que puedan Seguir ayudando Y salvando vidas Muy bien Chévere Entonces dice Nos vemos mañana Un abrazo inmenso Y suerte A cuidarse mucho Ahí hay bastante gente Por lo que veo Así que Si a tomar la distancia Necesaria Y por supuesto Con todos los implementos De bioseguridad Que ya los sabemos Un abrazo Y hasta mañana Dice Son las 9 y 15 Ya de la mañana Qué buena música Momento de música Acá en Café TV Me gusta Me gusta Me gusta Tres dedos Pero por tu culpa Arturo Por la mía Por la tuya ¿Usted cree? Vamos a ver el siguiente Vamos a ver el video Y ya los tenemos por Zoom Ahora es cuando la suerte Se pone de tu lado Ahora es cuando perderte Se vuelve complicado Y yo sigo pendiente Con esas ganas De dormir contigo Y mis llamadas Que ya no respondes Me van dejándole Con el olvido Y yo sé Y yo sé Yo sé Yo sé Que nada prometiste No Y yo sé Yo sé Yo sé Que el daño Me lo hice Y yo Y yo Ya lo sé Lo sé Lo sé Que enamorarse Nunca fue el asunto Pero siguiendo reglas No soy bueno Y tú eres cosa Como de otro mundo Ando a por tu culpa En la calle Buscando otros labios Que calmen El deseo de tener Tu cuerpo Que de mi cabeza No sale Ando a por tu culpa En la calle Buscando otros labios Que calmen El efecto de tu veneno Que hace que Mi corazón falle Ando a por tu culpa Tres dedos Y esa música Que en realidad Ya se nos ha metido En el corazón En los huesos En el alma Aparte Creo yo De esos duos Que tanto Tanto nos gustan Y que realmente Se han metido En nuestros corazones Y chicos Buenos días John Taleb Y Juan Sepiana Como el dúo Tres dedos Que gusto tenerlos Aquí en Cafe TV Hola, hola, hola A mi me encanta Ese ritmo musical Que ustedes llevan ¿Cómo amanecen? Te juro que yo no lo entiendo Muchas gracias Muchas gracias Aquí un poquito Con cara de sueño Pero no importa Nosotros tenemos que levantarnos Como dos horas antes Para ya estar bien Despierta Así nos habían Así nos habían comentado Que esta hora es compleja Porque sí Tienen que ir Calentando Preparando Y no es lo mismo Claro Hablar Y tener buenos tonos En la mañana Siempre se complica un poco ¿Cómo han pasado La cuarentena? Sabemos que El trabajo Ha continuado La inspiración A veces dicen También que en estos momentos Difíciles Se despierta más ¿Es verdad? ¿Qué han estado Haciendo ustedes? Claro Mira Te cuento que Antes de la pandemia Nos reuníamos Al menos una vez a la semana A hacer música Y eso Y también obviamente Nos veíamos Todos los fines de semana Para dar shows Estamos dando como Dos, tres shows Los fines de semana Pero ahora Ya no Hubo un periodo En el cual John y yo No nos vimos Por casi Tres meses Si no me equivoco Entonces hemos estado Componiendo más que nada A través de Whatsapp Literal ¿En serio? Mandándonos ideas Por voice notes Volviendo a los viejos tiempos Volviendo a los viejos tiempos Al comienzo de Tres Dedos Trabajábamos así Mucho Y ya estábamos equipados Chicos Quisiéramos saber también Y compartir A nuestros amigos televidentes El nombre Tres Dedos ¿Cómo surgió? ¿Por qué se llaman así? Sí Bueno Te cuento Ya me toca a mí Porque siempre cuenta Juanse ¿Por qué? Pero bueno Me toca a mí Este Bueno El nombre empezó Como por el 2013 Por ahí Hace tiempo Ya siete años ¿Quién diría? Teníamos un grupo De Éramos tres en ese entonces Había un integrante más Entonces ahí ya tenía Un poco más de sentido El nombre Pero Teníamos un show El fin de semana Pero no había nombres No teníamos nombres Entonces De coincidencia Un día Caminando por Guayaquil Nos topamos con un lagartero Un lagartero De esos que tocan guitarra En la calle Para que le explate Y todo eso Y nos quedamos Nos quedamos viendo Porque nos gusta la música Y el malo hacía súper bien Nos traía unos pasillos Pero así Súper bacán Y después nos dimos cuenta El nombre Éramos tres Tenía sentido Entonces Y ahorita que ya quedamos dos Igual nos seguimos con el nombre Porque le tenemos mucho cariño Pero Pero Empezó así Oye Me parece Me parece que es una buena anécdota Y además de ser una buena anécdota Ya Nos hace El hecho de que se nos despierte Una curiosidad Para preguntar el nombre Ya es bastante Así que funciona bien Por otro lado Ahora Conversábamos de que en Whatsapp Están haciendo Y están regresando A los viejos tiempos ¿Ha servido entonces La cuarentena Se los pregunto Para tener cosas nuevas Para esperar cosas nuevas Quizás a fin de año? Claro Sí Bueno No sabría Si O sea No tengo como compararte Las canciones que hicimos Durante la cuarentena Ya No hubiéramos hecho Si no hubiéramos estado en cuarentena Obviamente Pero Pero lo que sí te puedo decir Estamos muy felices Con las que hemos hecho Hemos hecho ¿Qué? Unas 6, 7 canciones En todo este tiempo De las cuales Estamos súper emocionados Estamos probando Un poco de sonidos diferentes Manteniendo nuestra esencia Siempre Pero Probando Sonidos diferentes Nos gusta mucho Innovar lo que hacemos Siempre Queremos siempre como Destacar Resaltarnos Destacarnos el resto Entonces sí Pueden esperarse Mucha música Tenemos un anuncio Pronto Musical Si están pendientes En nuestras redes Pero por ahora Estamos promocionando Un show Nuestro primer show virtual Gracias a todas estas medidas De la pandemia Tenemos que movernos A los shows virtuales Estamos felices de hacerlo Y el primero se viene Este viernes A las 10 de la noche Y es junto a nuestros Queridos hermanos De Rocky Blast Eso está buenísimo Eso está buenísimo Hablamos ya con Rocky Blast Y ellos están felices Preparadísimos también Pero que les parece Ame y amigos de tres dedos Si es que vemos un poquito De otro video Prueba conmigo Se llama Así que vamos a disfrutarlo Es buena 10 minutos Un ratito Y claro Te lo explico No quiero que se haga tarde Y se nos complique el destino Vamos a aprovechar el chance Rapa pan pan Ven, prueba conmigo No quiero que se haga tarde Y ya nada tenga sentido Vamos a aprovechar el chance Rapa pan pan Ven, prueba conmigo Tengo la sensación De una montaña rusa Tú me subes Tú me bajas Y a veces me usas Pero yo sé que se deja Así que no hay excusa Y si hay un culpable Es el esgote de tu blusa Si la oportunidad se nos puso a mano La tomamos y después ya lo meditamos No se vale probar que tenga la duda Quiero verte dispuesta para la aventura No quiero que se haga Oiga, me encanta el video de esta canción ¿Dónde fue? La historia está buena, es chistosa, la verdad me ha hecho reír Cuéntenos un poco de la historia de este video Esa era un poco la idea también, de hacerlo un poco más cómico De que como Juan y yo nos peleamos por la misma chica Y fue bacán porque fue todo aquí en Ecuador Hay escenas en Manta No, no fue en Manta, fue en Manaví Fue en Puerto López En Montañita, también en Olón Así que son algunas playas Entonces, pero bien chévere, bien chévere Nos gustó bastante Menos la parte que tuvimos que ir al mar Juan se tuvo que meter, yo no me metí Que había demasiadas aguas malas No podemos detener mucho tiempo porque nos picaban Bueno, yo no me metí nunca Pero a Navila, que es la modelo del video Y a Juan, ustedes sí lo aniquilaron No les creo La más afectada ahí fue la modelo Uy, pobre, buena anécdota esa que podemos encontrar ahí Mala onda lo de las aguas malas La Melina hacía una buena pregunta Esto de lo que pasa en el video ¿Les ha pasado en la vida real? Digo, digo nada más Por suerte no Por suerte no Justo estábamos en otra entrevista Hablando ayer Nos preguntaban si tenemos problemas con las chicas Entre nosotros Y yo les digo Bueno, entre nosotros no nos ha pasado por lo menos Entre nosotros no Pero problemas con chicas sí tenemos Bueno, eso sí Como todos Eso como todos ¿Quién no? Oigan, nada Recordarle nuevamente Que no tienes robot Exactamente Oigan, recordémosle nuevamente a la gente entonces Por favor, ¿qué es lo que debe hacer Quienes nos están viendo Y quienes quieren asistir al concierto El procedimiento para poder estar ahí De esta manera virtual ¿Y qué nos van a presentar? Claro, a ver Para conseguir las entradas Tienen que ir al link en nuestra bio de Instagram Van a Instagram Y en nuestro perfil Dice el link Aplastan Y van a ir a buenplan.com.es Y ahí compran las entradas Puestan 5 dólares nada más El método es súper fácil Es muy intuitivo Solo aplasten el link Y sigan los pasos El show va a ser el viernes a las 10 de la noche Va a estar increíble Porque va a ser un show súper bien producido No va a ser algo casero Sino va a ser una puesta en escena Tal cual como si estuviéramos En un escenario normal De 3 de 2 Antes de la pandemia Entonces Los queremos invitar A todos los oyentes A ustedes dos también Por favor Compren detrás Que va a estar increíble Muy bueno Van a ver luces Van a ver visuales Va a estar nuestro DJ Juanse en la guitarra También A Dani En la guitarra Vamos a ver dos guitarras Entonces Va a estar muy bacán Vamos a ver Vamos a jugar con 4 cámaras También para que se vea más dinámico Entonces Va a estar muy bueno Muy bueno Así que no nos lo pueden perder Este viernes Así que Nada Esperemos que nos jueguen ahí Y estén viendo también el show Qué chévere Invitados Entonces todos Nos vemos el día viernes Artur ahí Me parece planzazo Planzazo Oigan Qué chévere Muchísimas gracias Muchísimas gracias De verdad nos gusta Te digo en serio Me gusta muchísimo Me encanta estar Yo diría que está en el top 3 De este momento De los artistas ecuatorianos Que más me gusta Si no es el número 1 Así que les felicito en serio Por apostar distinto Y por presentarnos Estas Estas Canciones Que tanto Tanto nos gustan Esperamos con ansias Las nuevas propuestas Les mandamos un abrazo Inmenso Desde Quito Buenísimo Muchas gracias Por el espacio Espero Espero que nos veamos pronto Físicamente Sí Muchas gracias Y se viene buena música Eso sin duda Así que Nos estamos viendo Así será Seguro que sí Nosotros nos despedimos Entonces de 3 de 2 Cuando son las 9.26 De la mañana 9.26 Oigan En un ratito Hacemos una torta Para el día del padre Un emprendimiento También una pijamita Si está buscando Para el papi El esposo Gracias Dice el jefe No se lo merece Mejor me voy Donde Cris Peláez En tal caso La Cris Tampoco se lo merece El Cristino Se merece Oigan Métanse por favor Al Instagram De la Cris Para que vean Su versión masculina Un galán Un galán Agradecí mil veces Ayer a mi madre Porque me haya parido Mujer Yo también Le agradezco A su mami La verdad Es que Por un milímetro De segundo Quizás Oiga No hubiese estado Aquí enfrente El señor Rivera Dice que tienen sorpresas Ya con Amelina Algo planificaron Porque solo No puede hacer Solo no puede hacer ¿Qué tiene? Dice que por qué No lo puede hacer Yo lo sé Porque usted no tiene Ni whatsapp No lo sabe Es como yo Mejor vámonos Vamos contigo Cris Para que nos cuentes Estas novedades Sobre todo Para el día domingo Que también Nos podemos conectar En línea Así es Una excelente opción Es el festival Yo no uso drogas Tú decides Y para las personas Que están en casa Que lo puedan ver A través de streaming Es una excelente opción El día del padre Un domingo familiar Además con premios Con grandes artistas Y hablando de artistas Compañeros Tengo aquí A uno de los artistas Más conocidos De la policía nacional Y es Paquito ¿Cómo está Paquito? Hola estoy súper chévere Esta mañana Compartiendo con todos Mis amiguitos Y invitándoles Al festival Yo vivo sin drogas Tú decides ¿Usted va a estar En este festival Acompañando también A los más grandes Y pequeños Que vayan a estar aquí? Claro que sí Vamos a estar En compañía De los canes Amaestrados De la policía nacional Va a estar el grupo La Vagancia Va a estar Vicente Abril Va a estar Paquito Mi tocayo Paquito Godoy También va a estar tocando Y divirtiendo A toda la familia Ya vimos los trucos De los perritos ¿Usted qué truco Sabe hacer Paquito? A ver Bueno yo ya me estoy Preparando Para ese día Hacer unas 10 o 15 Flexiones de pecho Hágas el muertito Y más sorpresas Más para ese día Muchísimas gracias A Paquito Miren ya sabe Hacer el muertito También seguimos Con la mayor Cristina Ramos Con quien vamos A seguir conversando Acerca de este tema Y de este gran festival Ya estamos listos Ah y antes de terminar La transmisión Ya estuvimos practicando Cuáles son los trucos Que voy a hacer Con los perritos ¿Verdad? Ah excelente Excelente Queremos verte Con nuestros perritos Y nuevamente Recordarles Este domingo 21 de junio A partir de las 10 De la mañana Para que por favor Se enlacen en vivo Y participen Con su policía nacional A través de las redes sociales De la institución Facebook e Instagram Una vez más mayor ¿Cuál es la intención Principal de hacer El festival Yo vivo sin drogas Tú decides? En primer lugar Llegar con este mensaje De prevención A toda nuestra comunidad Decirles que el deporte Es una excelente opción El deporte y el arte Son excelentes opciones Al buen uso del tiempo libre Festejar juntos La vida sin drogas Y obviamente Conmemorar juntos El día internacional De la lucha contra el uso Indebido Y el tráfico de drogas También Debido a la manera En la que estamos Actualmente Este festival Se va a realizar Vía streaming Pero estarán grandes Artistas Como Paco Godó Ya lo mencionamos Como La Vagancia ¿Dónde se pueden conectar Las personas Que quieran ver Este festival? Pues sí Queremos que se conecten Con nosotros A través de la fanpage De la policía nacional Es decir A través de Facebook Y también A través del Instagram De igual manera Podrán hacerlo A través de la página Oficial De la policía nacional Del Ecuador www.policia.gov.es Ahí está A través de la página Principal De el Facebook Live De la policía nacional Muchísimas gracias Mayor por acompañarnos Ahora sí Estoy lista Para hacer el truco Vamos a ver Compañeros No sé ¿Me tienen fe O no me tienen fe? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Me da miedo usted Cris Peláez A ver, a ver Estoy tratando de cifrar Pero el truco Está haciendo el perrito No usted Sí, es que Mi truco Es sostenerlo Ah Mire usted Cuidado Y se me esfuerza mucho ¿No? Es que Me querían poner Al más pequeñito Porque era más o menos De mi talla Pero bueno Decidimos hacer Un mediano Yo le doy otro truco A ver Usted Trate de sentarse Acostarse Algo Y que el perrito Salte Eso quiero que haga A ver Le veo Le veo A ver Vamos a hacer Vamos a ver Entonces Mientras seguimos Ahí está Yo vivo sin drogas De este festival De este festival Que será este domingo Yo vivo sin drogas Tú decides Ahí es Pero agáchese más Pues No ve que el perrito Es chiquitito Casi como usted Ay, miren eso ¿Qué hermoso perro? Qué lindo Miren ustedes Eso Eso está mejor Cris Lo estuvimos Practicando Pero no teníamos Mucha fe De que iba a salir Pero sí salió 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 Muy bien Cris Muchas gracias Y qué buena iniciativa También para este día Domingo Y sobre todo Sobre este festival Esa campaña De que yo vivo sin drogas Así es La invitación nuevamente A las personas Que se conecten Con este Facebook Live De la Policía Nacional Este domingo 21 A las 10 de la mañana Listo Cris Nos vemos entonces El día de mañana Si es que por ahí Vas a estar en vivo nuevamente Si no El día viernes Gracias por toda esta información Que estés muy bien Chao, chao Me despido Creo que no me escuchó Bueno nosotros seguimos Acá en el estudio Les habíamos ofrecido Un emprendimiento Como todos los días Pero esto es justamente Lo que usted está buscando Sobre todo para este domingo ¿Cuántas personas No estamos buscando Una pijamita No es cierto Para estar más cómodos Y mejor si es El día del padre Gracias a Gabriela Garzón Jefa del departamento De diseño de Reto Esta ropa urbana Para todos Bienvenida Gabriela ¿Cómo estás? Más de 30 años De trayectoria Me acabo de enterar Qué lindo proyecto ¿Cómo estás? Bien, buenos días Gracias a Melina Por invitarnos aquí Al programa Bueno somos un proyecto Familiar Que ha empezado Bueno mis padres Empezaron hace 38 años Con un espíritu Joven y emprendedor La idea de ellos Fue empezar a crear Prendas para Toda la familia Empezaron primero Haciendo ropa de niños Y luego incrementaron Las líneas Hasta llegar a la idea De vestir a toda la familia Y eso es lo que encontramos Cuando vamos a uno De los locales Y ahora veía Vamos a empezar De a poquito A ver Empezamos por esto de acá Cuéntame un poco ¿Qué son estos? Son busitos Voy a abrirlo Para que ustedes vean Cuéntame sobre esto Por ejemplo A cada uno de nuestros productos Le damos un nombre Entonces este se llama Buso Eco Lo hemos diseñado Para que sea Una ropa casual Para que el hombre Se sienta súper cómodo Este cuenta Con botones de coco La tela Es 100% algodón Y bueno Esa es la cualidad De nuestros productos Que tratamos de ofrecer Buena calidad Con diseño Y a buen precio Oiga Eso es un reto Yo quiero que digas Por el precio de esto Porque yo ya vi Sí El nombre Justamente te iba a preguntar Sobre eso Dígame el precio Porque está más o menos En los 10 dólares Esto cuesta de algodón Se van a sentir cómodos Y hecho Por manos ecuatorianas Que es lo más importante Por acá Aquí está la pijama Que quiere el jefe Y ya le voy a mandar El número a la esposa Pero aquí se va a decir Aquí está el pantalón Miren esta pijama Qué chéve Súper cómodas ¿No? ¿Cuánto cuestan las pijamas? Bueno La pijama está más o menos En 12 dólares Alrededor de 12 dólares Miren Y acá está la pijama Sobre todo ahora No, trate de no pasar Todo el día en pijama Por favor Ya lo hemos hablado de eso Pero a estar más cómodos Y también siempre es bueno Sobre todo el fin de semana Y al fin de semana Tiene permiso Miren estas pijamas ¿Y hay desde qué tallas? Bueno Contamos desde la talla X small Hasta la talla XL Muy bien Así que Entonces sí tiene Para el señor Freddy Rivera La más grande dice Vamos para acá También hay para damas Uy qué bonito esto Sí Miren Bueno Calientitas Una pijama para los días fríos Es una pijama térmica Está bordada Tratamos de que el bordado No afecte a la piel Entonces cuidamos mucho de esto De la calidad y la comodidad Y como es para dormir Tratamos que el bordado sea lo más cómodo Oiga yo uso Aunque no lo crean Yo uso así pijamas de abuelita Porque yo soy bien friolenta Vamos a ponerle Este es el conjuntito Suavecita Este es el pantalón Aquí tiene hasta Hasta bolsillo Super Nice Miren ahí está Con bolsillo Esta pijama cuánto cuesta Esa roda los Trece dólares con noventa y nueve Miren Qué buenos precios Qué buenos Yo puedo decir Esta es una buena hueca Que la encontramos De cerquita acá del canal Pero tiene varios locales Ya me vas a contar Eso en un ratito Te voy a indicar por acá A ver Qué tenemos aquí Este es un busito Sí Ese es un buso polar Con un pantalón deportivo ¿Cuánto cuesta este buso polar? Más o menos Entonces 14.99 Bien Súper buenos precios Y este pantalón Oiga Estos sí son perfectos Para la cuarentena Estos pantalones de aquí Cuéntanos Más detalles De qué son Bueno Este es un fleece Que también está Compuesto por algodón Es muy versátil Porque ustedes lo pueden usar En casa Cómodamente Como también pueden salir Son prendas multiuso Algunas Y otras sí son casuales Para salir a la calle También les quería comentar algo Que hemos estado Incursionando en nuevas líneas Gracias a mis padres Yo pude viajar a Alemania A estudiar arte Y a Argentina Estudié diseño de moda Excelente Entonces ahora yo soy la diseñadora Te quedaste con ese bichito Y ahora estás ayudando a la familia Y miren esta ropa deportiva Que están haciendo Yo estoy emprendiendo Con la ropa deportiva Y aquí pueden ver Unas prendas Tienen unas leggings Con el que pueden combinarlo Con un conjunto Me encanta No había visto la ropa deportiva Me voy a dar O sea no es que haga deporte Muy seguido Pero me voy a dar una vuelta Aunque sea para estar cómoda No, no, mentira Motivémonos a hacer más de ejercicio Miren La ligra también está De súper buena calidad Sí, trabajo Nada de poliéster 100% nylon Y por allá también tenemos Otras prendas para dama ¿No? Sí Esta es igual deportiva Es un buzo Como ahora estamos Con estos problemitas Que tenemos por el COVID La idea fue tener Una protección Hasta la cabeza Tiene Se puede usar con el guante O si no te lo sacas Y te lo pones en la muñeca Está combinada Con una leggings igual Y tenemos varios colores En varias tallas igual Oiga Y no crean que nos olvidamos De los niños ¿No? Miren esta cosa Miren, miren ¿Cuánto cuestan las pijamas? Esa es una pijamita ¿No es cierto? De niño Sí Eso rodea los 7 dólares Mira De hecho Si es que hay personas Que quieren empezar Con su negocio Para distribuirlo Podrían también Comunicarse con ustedes Me imagino ¿No? Miren Claro Miren ese conjuntito Estamos hermosos Ahora sí Cuéntanos la dirección Por favor ¿Dónde les podemos encontrar? Estamos Tenemos tres locales Por el momento Estamos planeando Ampliar más Nuestras Estamos planeando Abrir nuevos locales Pero por el momento Contamos con tres Uno está en la Hungría Y en la calle Hungría Y Mariana de Jesús Cerquita Cerquita El otro está En el Valle de los Chillos En el Centro Comercial River Mall En el local 14 Y el otro Está en la Villaflora Cerca de la nueva estación Del metro Entonces va a ser muy fácil Llegar allá Y están también Con el envío A domicilio Me imagino ¿No? Por la situación Y todo Están dando ese servicio También Sí Oiga yo me asusté Fui justamente Al local que queda aquí Cerquita de la Mariana de Jesús Y lo veo cerrado Casi me da un patatús Y era porque está En remodelación Entonces me asusté Porque claro En medio de la pandemia Muchos negocios Están cerrando Y que no sea eso También que los pase a ustedes Sino con más fuerza Que sigan empeñándose En su proyecto Justo el contacto Lo hiciste con mi hermano Porque Estaba remodelando Estaba ayudando La remodelación Christian vive en Alemania Es mi hermano Y él también está Él maneja la línea de bebé La verdad es que tiene Un estilo europeo Porque como él vive allá Entonces tiene mucha influencia También de allá Miren esto Para los bebitos Muy bien Súper cómodo Dice que el señor Rivera Usó toda su infancia Ha usado esto El señor Rivera El Tomasito El Tomasito ha usado Ahí está Qué gusto conocerte Entonces Gabriela Garzón Gracias por acompañarnos Y traernos esta alternativa Y sobre todo Qué bueno que tengan ya Tantos años en el mercado Se sigan manteniendo Y sigan innovando Un saludo también A los fundadores ¿Cómo se llaman tus papis? Mi mami se llama Ana Y mi padre se llama Raúl Garzón Un abrazo para ellos Que fueron también La motivación De este emprendimiento Ya 38 años Y pues nos siguen dando Sorpresas con la innovación Gracias por acompañarnos Síganos en las redes sociales Sobre todo En la página web Que les pusimos ya aquí Para que ustedes puedan acceder A este producto nacional ¿Nos vamos a la pausa jefe? Sí, vamos a la pausa Venimos ya con sabores y saberes Un pastelito para el Día del Padre Ya venimos Muy bien Regresamos Después de haber visto Esas villamitas muy lindas A precios extraordinarios Buen regalo para el Día del Padre Déjeme decirle Muy bien Una buena opción Nuestros buenos emprendedores Que tienen siempre Esos proyectos atractivos Y de buena calidad ¿Qué te parece Artur? Si este fin de semana O ya por ejemplo A Nachito Tú le podrías leer un cuentito Ahí en línea Le leo, le leo Ahí en línea tratamos Un minuto Un minuto Un minuto de cuentitos Así se llama Ah, mire usted Qué lindo Súper creativo Es un proyecto Que surgió en medio De la pandemia Por varios profesionales Y no solo del país Sino también internacionales Locutores Diseñadores Animadores Un proyecto muy lindo Que ha ido creciendo De a poquito Y cada sábado Lanzan un nuevo videito Un nuevo cuento Qué chévere Podemos ver uno entonces Cómo funciona Algunos vamos a ver Algunos vamos a ver Vamos a ver El mundo se detuvo Hay silencio Pero también Muchos pajaritos cantores Cerca de la ventana Mamá también Ha calmado Su ritmo de maratón Sus zapatos altos Cambiaron por unas babuchas Su pelo se alborotó Y solo a veces se peina Así de dinámicos Ilustrativos Y educativos Son las historias De un minuto De cuentitos Un proyecto Que nació En medio de la pandemia Pero con el fin De entretener A los más pequeños De la casa Un minuto de cuentitos Es una idea Que nació Al ver que los niños No tenían una herramienta Fácil Y linda A la mano Para usar Y para entender Qué es lo que está pasando Alrededor de la cuarentena Como familia Como niños Que ya no van a la escuela Que empezaron Que empezaron a adaptarse Al telestudio Los papás Al teletrabajo Y todas estas situaciones Que se generan Alrededor de la pandemia Y de la cuarentena Y para lograr Todo este objetivo Se juntaron Varios profesionales Entre escritores Músicos Locutores Ilustradores Comunicadores Y más Cuando arranqué Con esta idea Evidentemente Yo podía ponerle La voz a los cuentos Pero necesitaba Un equipo completo De escritores Ilustradores Y de mucha gente más Que ha venido colaborando En este gran proyecto Que es un minuto De cuentitos En escritores Cuento con Maluli Oliva Carla Martínez Marcelo Fonseca Se junta ya también A los escritores Majo Blum De Guayaquil En músicos Está Tito Proaño El gran Alex Albiar Isaac Seas Grandes músicos Pablo Estrella Pablo Aguinaga De Magic Studio En locución También cuento Con grandes voces De Quito Guayaquil Y de gente ecuatoriana Que está En México Como por ejemplo Adriana Procel Caro Gordon Juan David Montalvo Denise Jarrín Magic Studio Nuevamente Y yo también Narro Algunos de los cuentos Cuento también Con la colaboración De grandes ilustradores Está Diana Rueda Está Jimena Cárdenas Kelly Silva Malena Murguitio Luis Felipe Dávalos Diana Rueda Páez Gente con gran talento Y en la animación También cuento Con un gran amigo Que me ayuda Desde Estados Unidos Él se fue a vivir Para Estados Unidos Y desde allá Me ayuda con su talento Está Juan Carlos Maldonado El producto De este trabajo En equipo Lo podemos ver A través de las redes sociales De Un Minuto de Cuentitos Cada sábado Se sube una nueva historia Toda la organización Y proceso Para realizar estos cuentos Lo planifican Mediante Whatsapp Evidentemente Todo este proyecto Nació estando en cuarentena Y cada uno De los artistas Trabajamos desde casa Todo lo coordinamos Por este grupo De Whatsapp Donde mandamos los textos El ilustrador Sabe ya que hacer Cada persona Sabe cual es su tarea Y durante la semana Vamos coordinando Entre 6 y 7 personas Que somos las cabezas De todas las áreas Vamos uniendo Cada uno De los trabajos Y finalmente Llega la postproducción Y la edición Con la animación Que ya le dan El toque final Para que el cuentito Salga cada sábado Aunque por el momento Se publica un cuento Por semana Dichos profesionales Tienen planes De crecer con este proyecto Más aún En el campo De la educación La aceptación Ha sido tan grande Que hemos recibido Un montón de requerimientos De padres y maestros Diciéndonos Hagan cuentitos De este tema O quizás De este otro tema Entonces Nuestro plan Ahora es crecer Este es un proyecto Que nació Sin un dólar De por medio No tenemos Ninguna marca Que nos auspicie Ni que nos sustente Económicamente Entonces es Bastante complicado Seguir con un proyecto Así de bien hecho Sin embargo Esperamos Que alguna marca Alguna empresa Se interese En este proyecto Y poder seguir Entregando más cuentos No solamente Con temas Alrededor de la cuarentena Sino de cualquier Tipo de tema Que pueda Servir De apoyo Para la educación De los más chiquitos La aceptación De la ciudadanía Sin duda Ha sido positiva Desde padres Educadores Y niños Especialmente De entre 3 Y 10 años Tal es el caso De Juan Ignacio Salgado De 10 años Quien nos cuenta Su experiencia Con este proyecto A mí me gusta mucho Un minuto de cuentitos Porque son historias Muy lindas Muy rápidas Las ilustraciones Las voces Son muy lindas Tienen muchos colores Y eso Mi cuento favorito Es No me gusta esta corona Porque me encantó Desde que mi mami Me enseñó el óleo Me encantó muchísimo La ilustración También me encantaron Las voces Y la historia Del rey Me encantó también mucho Y nos deja un mensaje Que es quedarte en la casa Según cuenta la leyenda Un día el rey Fuerte tosió Y a todo su pueblo De un virus contagió Les recomiendo mucho Un minuto de cuentitos Porque son historias rápidas Muy lindas Y cada sábado Yo espero los cuentos Con ansias Y esas ansias Con las que espera Juan Ignacio Se debe también A los temas que tratan Ya que son Muy apegados A la coyuntura O realidad Que estamos atravesando En estos momentos Les invitamos De todo corazón A que nos sigan En nuestras redes sociales Estamos en Instagram Y Facebook Como Un minuto de cuentitos Arroba uno En números Minuto de cuentitos Y en nuestro canal De YouTube Un minuto de cuentitos Espacio Ecuador Ahí tienen todos Los cuentos A su disposición Nuestra intención Es que se viralicen Que los compartan Con quien ustedes quieran Estamos ahí Para darles esta herramienta Con muchísimo cariño Con muchísimo arte Y mucho profesionalismo De todos Los que hacemos Un minuto de cuentitos ¿Qué tal? Este es también Un emprendimiento Por ejemplo Qué lindo La verdad Un abrazo a la Sol También por supuesto Qué lindo el video Nos encantó La propuesta Y la idea A buscar A buscar auspicios Oiga hablábamos De acá Hablábamos de acá Yo si fuera dueño De uno de estos Famosos pañales Yo le auspicio Yo le auspicio Y hago que eso siga Hay que hacer esos contactos A moverse entonces Sígalos en redes Como un minuto de cuentitos Así el número uno Un minuto de cuentitos Vamos ahora rápido A sabores y saberes ¿Qué te parece? Que así sea Tenemos una cosa riquísima Riquísima con la Berni Veamos Muy bien Hoy como todo miércoles Estamos con la Berni Vamos a hacer unos pasteles Lindísimos Yo digo En ocasión Al día del padre Así es Vamos a aprender A hacer unas cosas Que van a quedar lindísimas Miren ustedes Por ejemplo Este panal de abeja Me han puesto Al artista de Café TV Ah Al artista No El que ya sabe Cómo decorar Cómo tiene que hacer Miren qué linda esta abeja Bájale un poquito Sí Bájale un poquito Ahora está más bien Queremos que lo miren Porque ese es uno De nuestros próximos cursos Que estamos lanzando virtual Ajá Y que la gente Tiene que saber Que mira Hasta tiene un movimiento Vamos a ponerle ahí A la abejita Así Maya Hola Maya ¿Se vuelvan? Así hablaba Willy Y hoy vamos a hacer Una linda decoración Vamos a hacer Y a ciertos toppers Listos Pero sobre todo Quiero explicar un poquito El tema del fondant Porque hay veces En que la gente Tiene un poquito de mito Sobre el fondant Cómo debe trabajar Yo ya me he desinfectado Previamente las manos Perfecto Le voy a dejar Que haga usted Esta parte A veces A veces A veces sugiero Que se ponga un poquito De grasa en las manos Para que se suavice Y se humecte el fondant Eso se puso usted ahorita Eso es lo que me puse ¿Qué grasa es? Es una margarina blanca Que es justo para repostería No me excedo No me excedo Porque la idea Tampoco es Que quede muy grasoso Este fondant ¿El fondant ¿Qué tiene un fondant? Básicamente El fondant Por lo general Tiene glucosa Tiene azúcar Tiene agua Ya Tiene esencia Y gelatina También tiene Ah, eso es lo que le da La textura Eso es lo que le da La textura A mí me decían Que su fondant Es bien rico Mi fondant Es delicioso La verdad Queda bien rico Hay gente que no come Voy a hacer probar un poquito Para que lo mires Y lo que yo estoy haciendo ahora Si me ves Mi querida Estoy utilizando un aislante ¿Sí? En este caso Es un fómex Oye, es un papel fómex Sí Hay gente que utiliza Un tapete de silicón Bueno, yo digo Ya es criterio Es muy bueno Es asequible Mira como le voy Desprendiendo de los lados Y va quedando súper bien Chévere Y siempre voy manteniendo La forma O sea, en este caso Quiero decorar una torta Cuadrada Se va a hacer cuadrada Muy bien Aquí tenemos la torta La vamos a decorar ¿De qué es la torta? ¿Se puede saber? La torta es una torta de vainilla Con un relleno de caramelo Adentro Y con una crema de tofu Usted sí es terrible ¿No? Qué verdad Así que yo ya la traje lista Ya la traje solamente para forrar Muy linda Esto lo vamos a forrar Y sobre todo este Mira, este tipo de herramientas Me gustaría que les indiques en cámara Vamos a ir poniendo una por una Este Sí Este Es una estequita Es una esteca de plástico Estaca de plástico Vamos a ver Esta es una cuchillita de plástico Este es un cuchillito de plástico Que también No utilizamos de plástico ¿No? Que no sea nada contaminante Para que las personas puedan Este es un bolillito Un bolillito Ah, muy bien Ahí está Sí, es un bolillito Tenemos también una paletina de codo Hay un pincel Un pincelito Ajá Ok, muy bien Chiquitito Y un marcador Ya vas a ver para lo que va a servir nuestro marcador Ahí tenemos Eso es lo que usted va a necesitar Perfecto Lo encuentra en casa Es muy probable que usted lo tenga en casa Sí Sobre todo para que la gente no se estrese a veces Cuando quiera empezar este tipo de arte ¿No? Oiga, qué rápido hizo usted esto Usted Mire ¿Qué está? En rapidísimo En tres minutos A ver Entonces, ¿qué hacemos ahora? Voy a cortarle un poquito al un extremo Porque quiero guardarme una línea Ok Sí, que ya vamos a mirar para lo que quiero Ya Y ahora voy aquí mismo Mire, esto es magia Tú me vas a tener la torta Yo le tengo la torta Y yo voy a hacer esto, mira Enrollo aquí mismo Ajá Estamos viendo atentamente Mira, tú me vas a sostener ahí la tortita Ok, ahí la tengo Y yo voy a ir cubriendo Súper despacito Y ni siquiera toque el fondant usted Mire este Nada, nada, nada Terminamos ahí Y vea Voila, ya está Voila, esa es la palabra Ahí está maravillosa Qué lindo ¿Qué más vamos a hacer? Esto se va cortando, imagino ¿Quiere que le ayude? Pero claro Ahora verás Tengo una forma súper práctica de hacer Eso, enséñeme Y quiero que lo hagas Ajá Que si quieres fondant Tú llamas al CAPEX Y en CAPEX te tenemos Hermoso Listo el fondant Mira Listo, ahí vamos Ajusto las orejitas Ajá Sí Presionamos, presionamos Y con una tijera Ajá Fácil, hay gente que dice Ay, la torta cuadrada es muy difícil A ver, en serio No Está fácil, Lígito Está fácil, ¿no es cierto? Yo creo que la meli se perdió esta parte ¿Será? ¿O será que viene a la degustación del pastel? Obvio, eso sí ¿Cómo no, pues? Ahí está, vea Listo ¿Y acá? ¿Y acá nos falta uno? Un poquito Muy bien Ahí estamos Yo creo que te voy a llamar a uno de nuestros cursos virtuales ¿Usted cree? Claro Ya, vamos a ver Mira que en nuestros cursos virtuales Hoy vamos a hacer un lindo jarrito cervecero, te cuento Ah, qué bien Oye, ¿cómo hacer? ¿Cómo asistir a esos cursos virtuales? Esos pueden llamar al 0995-402710 del CAPEX Ya Y vamos a, ¿cómo se llama? Hacer hoy un curso virtual de galletas Las 10 top 10 mejores galletas Ah, las que me encantan Oye, eso hay que hacer alta Sí, te las tenía que traer Sí, hay que traer una cinquito Ya Ya, te voy a traer De acuerdo al tema Pues si viene así, temprano Temprano Podríamos hacer unas 5 galletas Ya, perfecto Ya, no hay problema Me promete para la próxima vez Nos quedamos después del canal haciendo Mira, yo estoy haciendo esta tirita Ya Y mira Ah, y así queda Me encanta Va a entrar a la Melina Es lo que necesita ayuda A ver la Meli Dice la Berni Porque no mismo para el dulce No mismo O vea, pero si ya le puse la camisa Hola, mi querida ¿Cómo está? ¿Cómo está? Mira, yo hice esta tirita, ¿ves? Y en esta tirita tú me vas a marcar Mira, así se marcan los botones Ay, qué interesante Un marcador Sí, ¿ves? Así se marcan los botones Pero no le quitará la tapa, no, a mí También porque le puedes pintar después Se marcan los botones Y se come, claro Y mira, simplemente cogemos A ver, lo voy a ubicar bonito Para que salga en la pantalla Que está acá ¡Qué lisa está eso! Tenemos justo unas fotos De algunas de las cosas que ustedes hacen Sí, ah, qué chévere Ah, no, no es de eso ¿De qué era? Yo creo que era de eso ¿De qué era? Perdón A ver, acá tenemos nuestra microondera Que se quede de dama, lady, hermosa, preciosa Oiga, el señor Cristino está ¡Wow! Raro, ¿no? Deja mucho que desear A ver, vamos a enseñar a Gisselo ¿Cómo será Gisselito Podedo? Vamos a ver, le cuento que esta Es una aplicación Es una nueva aplicación Es una nueva aplicación Ahí está la Gissel, mire Si fuera hombre, se parece a Chayana No, tiene un aire de Chayán No sé si a ustedes les parece Amelino, Amelino El Amelino Espinoso Vea eso, qué sexy No sé Es un árabe Me parece No sé, Amelina ¿Tú qué crees? Es tu gemelo Es tu gemelo Es que está con arete, pues No había una foto sin arete Pero vea A ver, a ver Oiga, me hizo mi mujer, terrible A ver, el amelino No Ah, no, pues No soy guapa de mujer Le digo No soy guapa de mujer No, mira, mira Oiga, esta es una aplicación Que en realidad ya salió Y estuvo de moda Pero ahora está como que más perfeccionada Pero hay que tener cuidado Yo creo que debemos hablar de esta aplicación Porque por ahí se dice Que también es para robar información, Artur Hay quienes se descargan Yo por eso no me descargué A la Cris Pelaz Le dije que me iba haciendo Oiga, yo espero tener solo hijos hombres Con esto después de haber visto esta aplicación Mira, yo ya corté Que todos sean hombres Por Dios Que no se Yo ya corté y me adelanté Por suerte salió Tengo ya la parte del Ya Oiga, le vamos a terminar rapidísimo Porque tenemos dos minutos A ver Ya tengo esto Miren ustedes Cómo va haciendo Tengo este lindo Póngale, póngale Ah, vea usted ¡Qué lindo! Oiga, me encanta Me encanta Y simplemente le vamos a dar al Artur La parte que él le ponga La corbata La corbata Y el bolsillo Para poder terminar Esta linda decoración Cuánta elegancia Tú le vas a poner el bolsillo Le pongo El bolsillito Le vas a poner un poquito de agua Miren Y le vas a colocar Miren Perfecto ¿En dónde va esto? Ahí está Eso, qué genial Así como medio Medio de lado Como que ya ha llegado el pobre Ya llegamos a la casa Miren, y como así Sí, aquí encima El pañuelo El pañuelito Ah, es el pañuelo Perdón Bajemos un poquito más Ya, el pañuelito Entra solo a poner el pañuelo O no pone el pañuelo Bueno Oiga, rapísimo ¿Cómo hacemos para poder hacer estas cosas y aprender? A ver, listo Pueden llamarnos del 0995402710 Tenemos cursos de galletas Tenemos curso de gravity cake Y tenemos un curso de jarrito cervecero el día de hoy No se lo pierda Vamos a estar súper contentos Y gracias a ustedes por la ayuda A ustedes Y siempre aprendemos cosas deliciosas junto a ustedes Así que nos vemos la próxima semana A ustedes Perfecto La próxima semana Gracias Nos despedimos por supuesto Nos vemos mañana Chao Un abrazo grande Miren, qué lindo Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firma las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, sube, sube Sube, sube Quiero ver bailar tu pelo Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito